Este juego en domingo por la tarde, vaya compromiso el que nos espera porque son los invictos los caudillos los que van a buscar hacer de las suyas ante los fundidores que la semana pasada cayeron pero tratarán de revertir el camino en casa con nuevo coach se estrena en su casa después de la derrota la semana anterior ante el equipo de los Raptors ahí lo vemos precisamente entrar al terreno de juego el Pelón Valdez junto con su equipo de Monterrey Joaquín Castillo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta transmisión Arturo, muchas gracias, Beto, ¿cómo están? Muy buenas tardes amigos pues nada, que les vamos a llevar un partido para mi gusto muy interesante y si hay alguien que le pueda meter el pie al equipo de caudillos pues tienen que ser los fundidores es un equipo de los que se esperaba mucho esta temporada no iniciaron muy bien, andan en tres ganados, tres perdidos entonces hoy pues tienen que reivindicarse si es que así lo quieren hacer y qué mejor oportunidad de por lo menos derrotar al único equipo invicto de la liga Sí, y que es un compromiso importante sin duda alguna para la escuadra de los fundidores porque además la derrota la semana anterior los pone en situación crítica hacia los play-offs todavía le quedan cuatro juegos al equipo de fundidores sin embargo ya con prácticamente todo marcado en la semana siete ellos tendrán que ir remando contra corriente y es algo importante Beto que el equipo de fundidores tiene que aprovechar los juegos en casa y más ante un rival tan importante como se ha visto caudillos en este 2023 una labor muy difícil para el coach Pelón Valdés ¿Qué tal Arturo? Coach, amigos que ya nos acompañan en vivo en esta señal del partido estelar rápidamente una victoria obligada para un head coach que está en su segundo partido al frente de este programa bueno, de este equipo de los fundidores recordar que ese cambio se hizo después de la semana cinco de este torneo regresando de vacaciones justamente ya van a entrar los caudillos el equipo dueño del mejor inicio en toda la historia de la LFA seis ganados y cero perdidos como equipo debutante en este 2023 con una plétora de jugadores de altísima calidad tanto extranjeros como mexicanos o sea, realmente los caudillos están como una maquinaria fina y sobre todo aplastante aquí sí también podrá haber mucho apoyo de la afición de caudillos a pesar de que este es el estadio, la casa, el estadio Banorte la casa de los fundidores ¿Por qué? porque hay mucho jugador ex auténtico, ex borrego Monterrey por ejemplo, Carlos Altamirano head coach de los bros Monterrey es el coordinador ofensivo entonces va a haber también mucha afición apoyando a los caudillos en este partido de visita y lo cual pues es muy valioso porque se sabe, se sabe que la gente de Chihuahua ha demostrado ser una de las mejores aficiones en este torneo 2023 Sí, sin duda con un gran ambiente el que se vive allá en la autónoma de Chihuahua veíamos a Diego Bedoya ahora algunos otros jugadores rezando previo a lo que será este compromiso entre fundidores y caudillos uno de los partidos estelares sin duda, no nada más de la semana Joaquín sino de la campaña mucha gente esperaba este partido porque también, ya lo decía Beto hay muchos jugadores de Monterrey en la escuadra de caudillos entonces existe esa rivalidad y evidentemente pues es parte de lo que podremos ver de lo que podremos apreciar y me llamaba la atención ver a Justin Lewis saliendo con su Chucky en mano como digo, no está ningún coach que le apodan Chucky del otro lado pero de cualquier manera llama la atención de traer los props, los objetos al terreno de juego bueno, ese es uno de ellos y el otro, bueno, llegó Superman también con el equipo de caudillos ahí con una capa negra y amarilla un Superman vestido de colores raros, diferentes pero bueno, ellos traen a Superman y además algo extra en el partido sin duda vamos a ver a dos de los mejores corebacks que hay en la liga por un lado está Jeremy Johnson y por el otro Shelton Eppler Shelton Eppler es el número uno la mera verdad es que es el único que tiene arriba del 60% de pases completos en sus números en anotaciones y intercepciones anda con 2-6-6 mientras que está mejor Jeremy Johnson en ese departamento pero bueno, yo insisto que este juego va a ser muy interesante además, pues ese, como decía yo, va a ser un extra que tendremos al ver estos dos chamacos que la mera verdad es que la están haciendo muy bien en la liga sí, ahí está el himno nacional mexicano a ver si podemos escuchar brevemente lo que sucede en el Estadio Banorte después de entonarse el himno nacional mexicano prácticamente todo listo para que los capitanes Beto vayan al centro del terreno de juego ahí está Fernando Mejía por parte de los caudillos también Máximo González aparece también de la escuadra de Chihuahua José Antonio López y pues talento importante de este equipo Tavo González muchos que llegaron a jugar otros que no les alcanzó todavía estar en el Banorte pero que saben lo que era jugar acá en territorio borrego sí, o sea, esta rivalidad borregos Monterrey auténticos Tigres pues es incuestionablemente la más importante en el fútbol americano de Nuevo León y como dices Máximo González ex borrego Tabito González ex auténtico ahí están justamente los números de los corebacks que mencionabas Coach Castillo Shelton Eppler el líder en yardas de toda la liga y Jeremy Johnson el líder en pases de touchdown pero sobre todo esas dos intercepciones hablan muy bien de que Jeremy Johnson el ex coreback de Auburn cuida muy bien la bola es algo que vimos el año pasado y aquí pues más refinado su segundo año en el sistema del coach Carlos Altamirano coordinador ofensivo de los caudillos se está notando bastante la madurez del coreback norteamericano no solo egresado de la universidad de Auburn sino él es oriundo del estado de Alabama entonces ahí ya vemos justamente la ceremonia previa para dar inicio y aquí dándole ese homenaje a estos jugadores de que fueron a representar a México y a Nuevo León a Europa Arturo si una selección de la MFL que es la liga de infantiles precisamente en Monterrey y Saltillo algunas otras ciudades se suman en ese sentido al fútbol americano infantil del área metropolitana que han hecho una gran labor y ahí están los capitanes que mencionábamos por parte de caudillos Sergio del Checo Cantú también que él le interceptó aquel pase y que curiosamente como se compaginan las cosas él interceptó a Cam Newton y Jeremy Johnson llegó posterior a que había salido Cam Newton de la universidad de Auburn precisamente para tratar de tomar las rindas de esa ofensiva que no sucedió pero pues ahí está parte del talento y del otro lado pues el equipo de los caudillos perdón de los fundidores con Richarte que está como capitán vamos a escuchar la ceremonia del volado México de la MFL el capitán del equipo Axel Ponce nos hará el honor de lanzar el volado la moneda cara el logo de la liga es cara cruz cuál es tu llamada cara o cruz pide cara cae cruz el equipo local gana el volado se reserva a la segunda mitad el campo quieren patear se ponen por favor en frente a la pantalla ustedes junto a nosotros escuché decir a Mario Matos que iba a patear el equipo local el equipo visitante decide recibir caudillos de recibir si no te tocaría entregar el balón en ambas mitades eso sucede raro pero ha pasado ha pasado es la última vez que vas a salir de capitán si comete su perro y el coche va a decir sabes que hijo ya no repite o al menos no tomas la decisión o sea tú no vas a ser el de la voz además algo es algo que se acostumbra en la actualidad cara y antes normalmente pues lo que quería hacer era la pelota de inicio y ahora todos buscan tener la defensa en la primera opción pues en la primera mitad para poder así recibir la pelota en el segundo medio a mi me gusta más Beto Joaquín el tener la oportunidad de diferir o de declinar la decisión porque si recibes en la segunda mitad puedes anotar antes del descanso y convertir ya sea para regresar en el partido o estirar la ventaja un par de anotaciones lo cual puede cambiar las circunstancias en el partido veíamos a la planilla de oficiales que comanda Mario Matos y que ha hecho un gran ejercicio la LFA Beto para tener planillas no estables es decir van rotando van modificándose y sobre todo también con la cuestión de las sedes que es muy importante al tener cinco juegos cada semana creo que es una gran oportunidad la que ha tenido la LFA para ir diversificando estas planillas y que piten en todos lados claro y sobre todo también como oficiales pues eso los mantiene en raya es una química distinta cuando ahí estamos justamente viendo la planilla del día de hoy encabezada por Mario Matos de comisionado también por supuesto de esta LFA en el tema del arbitraje los mantiene a raya y pues bueno también para tal vez evitar todas estas polémicas que siempre han sido de nuestro fútbol americano de los regionalismos y demás pues bueno la LFA haciendo esos esfuerzos para que cada vez más crece la liga y con ello tiene que crecer el arbitraje porque pues es parte fundamental del fútbol americano y que tiene un cambio interesante aparece por ahí Gaby Martínez como oficial en el partido ella ha estado más en la repetición y Ricardo Siller el bigotón está ahora en la repetición instantánea cuando le recordamos que Electrolita es la hidratación oficial de la LFA si tienen calor si están haciendo deporte o se fueron de fiesta no se preocupen Electrolita es su mejor opción para estar al 110% al día siguiente las horas necesarias para continuar con todo esto así que Lupillo Aguilar ya está todo listo dice para realizar la patada de salida y que venga este cierre de la semana 7 vámonos con el kick off viene el balón en las diagonales habrá regreso por parte de los caudillos ahí está tomándolo desde el lado izquierdo buscando un espacio tratando de ir de lado a lado de este a oeste pero no de norte a sur y van a arrancar desde la yarda 13 la ofensiva por parte de Chihuahua después de la devolución de los caudillos todavía no entiendo el por qué no hincarse si la pelota la estás recibiendo dentro de tu zona de anotación la oportunidad que tienes es estar en la yarda 25 en el caso de dejarla que vote o hincarte y aquí hacen lo contrario así es que van a iniciar prácticamente en su yarda 10 o dentro de la yarda 10 o dentro de la yarda 15 perdón por lo tanto van a empezar pues bastante bastante encajonados es que es lo que caracteriza a Johan Manigo Sonic el número 13 879 yardas de regresos muchas vienen justamente de esas decisiones dentro de su propia yarda o sea de la menos 8 si así le podemos llamar pero es un arma de doble filo a veces la sube hasta la yarda 50 aquí apenas saliendo a la yarda 12 de acuerdo así que viene la primera oportunidad desde la 13 para la escuadra de Chihuahua con 4 receptores 2 de cada lado para Jeremy Johnson aguanta el envío el paso un poquito alto el envío que es completo pero van a perder yardas en la recepción Justin Lewis así que será segunda oportunidad y largo en este inicio de partido inicio agresivo el equipo de el equipo de los caudillos aquí vemos a Jeremy Johnson como lo atacan rápidamente se tarda un poquito en sentar la pelota y esto le quita la oportunidad a su corredor de poder por lo menos tratar de avanzar más la pelota no es opción que tiene dejándolo solamente libre él en contra del hombre que lo va a marcar pero aquí la entrada del defensivo es muy rápida buena reacción y lo detienen en una gran línea ofensiva que también tiene la escuadra de los caudillos de Chihuahua Jeremy Johnson en formación escopeta entrega el balón va por el centro y no hay nada se cierra la defensiva y es una gran frontal la que tienen la que tienen los fundidores de Monterrey un duelo importantísimo este en las trincheras precisamente del lado ofensivo de Chihuahua y la defensiva de Monterrey si Justin Lewis llega a este partido como el segundo mejor corredor bueno antes antes de los demás partidos antes de la semana siete Justin Lewis se colocaba en la segunda posición pero también es el mérito de esta línea ofensiva porque no presionan a Jeremy Johnson es muy raro que capturen al coreback número seis va a ser clave ese macho como dices Arturo tercera oportunidad y largo le van a cargar con cuatro a Jeremy Johnson que tiene tiempo en la bolsa de protección amaga espacio para correr sin embargo encuentra el receptor y el pase es completo hasta la 35 sigue todavía de pie y encuentra el espacio y Juan Manigo cruza la 40 de pie a la 30 sigue todavía hasta la 21 gran recepción por parte de mi amigo Manigo que pone una jugada grande para los caudillos en tercera oportunidad si no cabe duda que un porcentaje un porcentaje grande de la ofensiva de este equipo es Manigo este número 13 pero el gran trabajo sobre todo de Johnson como se quita la presión empieza a buscar a buscar viene la presión por fuera encuentra un espacio del lado izquierdo sale y nunca deja de ver al frente o sea nunca deja de ver a los receptores y finalmente encuentra a Manigo la habilidad de Manigo es indiscutible y no hay forma de tenerlo con la primera tacleada a la zona roja los caudillos con gemelos a la izquierda Jeremy Johnson va profundo flotando el envío el pase es incompleto demasiado largo buscaba al receptor sin embargo le sobraron galletas creo que se echó muchos tacos en la mañana de barbacoa si no no es esa jugada regresando a esa jugada anterior hablábamos justamente de que en el regreso de kickoff Manigo arriesgó y aquí prácticamente un pase de 15 yardas lo convierte en una jugada de 70 esa es la explosividad del número 13 el momento más peligroso es cuando Sonic Manigo está en el campo abierto porque ahí casi te puedes olvidar de él segunda oportunidad entonces para los caudillos en territorio enemigo amenaza de carga van a ir con 5 entrega la pelota y hay buenos bloqueos para generar yardas en el acarreo por parte de Justin Lewis se va a quedar corto del primer round sin embargo ya mucho más favorable la situación para la tercera oportunidad si nuevamente con ese inicio de optativa de pase carrera decide correr por fuera buenos bloqueos a mí me daba todavía la impresión de que iba a ganar más yardas pero bueno se queda 2 yardas de la zona de anotación perdón del primero y 10 y bueno cómo va a haber rivalidad caray si los fundidores traen puros tigres si los caudillos traen puros tex de Monterrey algo debe de haber ahí ¿no? de acuerdo tercera oportunidad y dos para los de Chihuahua ponen nombre en movimiento entregan la pelota va a doblar la esquina peleando para llegar y sí tiene la marca del primer y 10 Johan Manigo así que tienen las cadenas primer y gol y ahí está justamente para qué sobrepensar las cosas simplemente una vez más pon a tu mejor jugador en el campo abierto vean nada más cómo baja muy bien este linebacker pero pues la velocidad del número 13 es elite en el nivel de la LFA y eso es suficiente necesitaba dos yardas consigue 5 primer y gol ahí están en una buena serie ofensiva la que ya lleva trabajando Jeremy Johnson en la ofensiva de los caudillos flota el pase hacia el lado izquierdo el pase es incompleto y está forcejeando por ahí no sé si le vayan a cargar una infracción a Javier Sánchez seleccionado nacional también pero me da la impresión que el contacto viene por parte de la ofensiva en primera instancia vamos a ver si vamos a ver que nos dice el oficial los dos se venían agarrando y si se la marcan al defensivo hace contacto con él sin voltear a ver la pelota ahí es donde existe la posibilidad de que te castiguen siempre cuando no volteas a ver el balón bueno lo volteó a ver pero ya que estaba haciendo contacto con él aquí claramente se ve que lo toca antes de que llegue la pelota pues es primer gol desde la yarda cuatro aquí para los caudillos con cuatro receptores Jeremy Johnson en el corredor en el backfield amenaza de carga tiene que deshacerse rápido el balón play action el pase es incompleto demasiado alto como que no se entendió precisamente con el posible receptor que era Manuel Martínez en el pase así que es segunda oportunidad de igual sí segunda oportunidad en primera abres por aire pero aquí sí pues bueno también el backfield de los caudillos con Justin Lewis y Fernando Mejía no está en el campo en estos momentos pero está el número dos que insisto llegaba como uno de los corredores más prolíficos de esta semana siete de la LFA colocándole los mismos cuatro receptores pero también hay seis jugadores en la línea de golpeo por parte de la defensiva va a ir al aire tú y tobea ahí el pase a una mano lo tiene touchdown anotación de los caudillos Marcus Hardy se queda con el balón y abre la pizarra en este partido seis por cero Chihuahua está al frente sí colocó a tres receptores del lado derecho pero uno del lado izquierdo y ahí es donde está la cobertura personal exactamente ahí es donde ataca Johnson aprovechando la gran estatura y la componencia de su receptor comparado con el hombre que lo estaba marcando así es que una anotación pues podríamos decir sencilla por parte del equipo de caudillos gran ofensiva vendrá el intento de punto extra con Enrique Marcos el pateador a tratar de concretar y ponerle los siete puntos para los visitantes ahí está entre los postes lo consigue y se pone el partido siete por cero están ganando los de Chihuahua en esta primera serie ofensiva lo interesante Beto es que ahora hay que ver lo que hace fundidores porque es uno de los partidos que ha proyectado la mayor cantidad de puntos desde que se abrieron las líneas de apuesta en el FA 54 unidades era lo que se perfilaba por este partido así que emociones nos quedan y muchas que va a estar interesante porque la semana pasada los fundidores apenas 14 puntos en su visita contra los Raptors si los Raptors llegaron a esta semana como la tercera mejor defensiva pero si se notó ahí un poco de 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 algo trabado del lado ofensivo y por parte de los caudillos en esta serie inaugural bueno 9 jugadas 87 yardas 69 de esas 87 yardas totales en esa jugada espectacular el skinny post que Juwan Manigo subió hasta la yarda 20 y el touchdown a Marcus Hardy yo creo que Hardy ha de llevar 3 o 4 todos sus touchdowns en esta temporada han sido así uno contra uno Faith bola arriba Jeremy Johnson sabe que no debe haber un solo corner más físico que el número 18 de los caudillos por eso ponle la bola arriba que la busque y aquí es como concretan esos 6 puntos sí con 10 centímetros de diferencia en la estatura más la longitud de brazos lo hace más complicado pero viene el regreso por parte de los fundidores el balón que queda corto titubean para regresar el balón será touchback y vendrá la ofensiva por parte de Shelton Eppler el MVP de la LFA desde la yarda 25 así que más cómodo al menos en territorio para que venga la ofensiva de Monterrey sí vamos a ver cómo inicia este equipo cuando te enfrentas a los caudillos un equipo que anota muy rápido un equipo explosivo un equipo que que patea pocas veces despeje porque en cada ofensiva prácticamente anotan lo que tienes que hacer es mantenerte pegados a ellos o sea si ellos te anotan tú tienes que anotar no dejarte que se te separen porque entonces se te complica el partido pues viene la ofensiva por parte de los fundidores con cuatro receptores también abriendo el terreno de juego de Shelton Eppler recharta en movimiento entrega el balón no hay nada van a perder una yarda entregando el ovoide para el número 9 el señor McAllister que viene de la Universidad de North Carolina pero en el campus que está precisamente en Charlotte en la capital de Carolina del Norte sigue ahí pero también que bajó rapidísimo Leondre Crosby para dar ese tacleo inicial parecía que se empezaba a abrir alguna grieta pero no el número 5 uno de los pilares de esta defensiva y sobre todo en esta frontal en este front 7 de los caudillos que tiene muchísimo talento Crosby ha sido uno de los hombres principales aquí con la primera tacleada apretando el terreno de juego Shelton Eppler a lanzarle cargaron con 4 se le acaba el tiempo tiene que rolar ya voló el pañuelo el pase es completo delante de la marca el primer y 10 con Taren Justice pero parece que habrá un sujetando en la ofensiva por parte de los fundidores y esto no nada más los va a echar atrás quitando el primer down sino que les va a complicar la serie si normalmente cuando el coreback se tarda un poquito en lanzar y decide salir hacia cualquiera de los dos lados normalmente puede venir un castigo de sujetando que lo estamos viendo aquí que nos está marcando el oficial creo que hizo un buen trabajo Eppler desgraciadamente para él esto le quita la posibilidad de que el paso fuera completo porque lo manejo muy bien o sea se quita la presión y finalmente consigue conectar con el receptor así es que ahora van a estar en segunda oportunidad y que son 20 yardas por avanzar hasta la yarda 15 bueno 14.6 donde dejaron el oboy de Beto así que si quieren que seamos preciosos si no les decimos como 20 si porque no no está en la línea original de scrimmage era la 25 no está en la 15 está ahí en medio yardaje importante porque la primera serie ya entonces cambia tu script cosa que los caudillos no hicieron no tuvieron castigos y siempre estaban como dicen los coaches a Heros Keryl aquí de plano van a quemar su primer tiempo fuera en la primera ofensiva tiempo fuera equipo fundidores pues si está el tiempo fuera porque además digo lo que en teoría no le movieron fue la ofensiva Juaco ¿no? o sea sale el coach Estrebel entra como entrenador en jefe bueno sale el coordinador defensivo y Carlos Estrebel ¿no? entra Jorge El Pelón Valdés como head coach y haciéndose cargo a la defensiva que ya vimos que les movieron la pelota pero la ofensiva en el sexto sentido tendría que seguir caminando oye y este Valdés fue un gran jugador con los tíos gran jugador sí lo recuerdo bien bueno sí desgraciadamente mira lo que decíamos cara hay un equipo como es el caso de caudillos que está ahorita lidereando la liga normalmente se caracteriza por lo bien que hacen las cosas es un equipo que comete pocos castigos es un equipo que comete pocos errores y esto pues te da el sello de lo que este equipo finalmente puede conseguir ¿no? el campeonato hay que jugar así este deporte para salir adelante los compromisos ahora saludamos a la gente que se reporta con nosotros aquí en las redes sociales aficionados de los otros equipos también esperando a ver cómo camina esto porque en términos de postemporada fíjate acá nos dice David FP que fundidores debe perder porque está en competencia directa con sus galgos entonces por el playoff y en dos semanas van a Tijuana 76 equipo ofensivo 5 llardas de castigo segundo down juevas con la infracción en el falso arranca así que serán 26 26 buen inicio buen inicio de los de los de los fundidores caray y se están tirando al pie acá están con gemelos a la derecha entrega el balón si apretado pero finalmente lo ejecuta pero no dará nada apenas una yarda será tercera y larguísimo para la escuadra de Monterrey no pudo escabullirse por ahí McAllister que era lo que trataban de hacer en una situación un poquito retardada y ahora tercera y largo y es que fíjate que duda Shelton Epler no sé si hiciera una jugada de lectura porque si se tarda en darle el handoff y vimos por ejemplo en el juego de ayer entre los mexicas y los reds lo importante es que es esa toma de decisión del coreback porque ayer se tarda le deja la bola a Denzel Strong lo taclan detrás de la línea de scrimmage un fútbol una jugada desastrosa algo que sí pudo haber pasado aquí era lanzar cuidado con la línea ofensiva el pase es completo pero no va a ir muy lejos después de la recepción por parte de Oyer así que será cuarto down y van a tener que despejar los fundidores los castigos haciéndole daño al equipo de Monterrey sí, mucho daño o sea en la primera ofensiva que tienes del partido tienes un castigo de holding y después de otro de offside por lo tanto cuando quedas así de o sea de lejos de poder mover las cadenas que era tercera oportunidad y prácticamente que serían 25 yardas lógicamente no lo vas a lograr y bueno se lo dejamos toda la defensa hicieron ver mal a la ofensiva por parte de los fundidores acá a despejar el balón en el aire va a tomarlo desde la yarda 30 la pelota que va a quedar corta finalmente el bote le favorece a los fundidores porque no habrá regreso de Johan Manigo aquí la clave es no le des la oportunidad a Manigo que vaya a tomar el balón y lo regrese por la afuera mejor y sobre todo porque esas al número 13 le encantan esas de rebote porque los gunners del equipo que despeja usualmente ya no esperarían que el fielder tome el balón pero a él le encanta agarrarlas de frente la bola y ahí empezar su trayecto yarda 30 buena posición en comparación con la serie anterior y pues bueno una maquinaria que ya sabemos que es los caudillos la mejor ofensiva en puntos anotados de esta temporada hasta el momento uno de uno en este domingo por la tarde primera oportunidad entonces acá para los caudillos contra receptores a la derecha Jeremy Johnson escoltado por Justin Lewis rola a ese costado busca receptor se le acaba el tiempo tiene espacio para correr acelera cruzando la 40 y hasta medio campo abandona el terreno de juego el ex tigre de Auburn y les dice ponganme el primer down sin despeinarse prácticamente el número 6 de la ofensiva sí bueno aquí decide muy bien Johnson buscaba al salir hacia el lado derecho lo que busca es evitar que lo presionen no encontró ningún receptor o sea tú te limitas cuando sales hacia cualquier de los dos lados de rollout te limitas porque lógicamente no vas a ver todo el campo ves solamente la zona hacia donde sales aquí encontró cerrados a los receptores hace muy bien en correr hacia el lado izquierdo de su jugador que tiene habilidad para conducir pues moviendo las cadenas la ofensiva por parte de los caudillos le dan el balón a Manigo que va a perder 5 yardas al vez 4 con el máximo avance de hecho era Justin Lewis quien llevaba el oboe y un jugador tocado por parte de los fundidores ahí está la repetición los bloqueos de la trampa no ayudaron en nada Beto y ahí sí excelente la labor del número 28 Itan Salas porque él es justamente el que provoca que la trampa no llegue baja muy bien no profundiza cierra justamente en los bloqueos y él hace la tacleada para pérdida de yardaje excelente la jugada de Itan número 29 y aquí el primer tiempo fuera no es una pausa por una lesión pero ya sale ya sale por su propio pie Joshua Little ¿qué haces? ¿qué haces cuando tienes en el equipo contrario o sea hablando de fundidores a un jugador como Manigo algo tienes que hacer para evitar que él sea parte importante del juego porque yo creo que normalmente en todos los partidos es la parte importante es el jugador clave tienes que hacer algo para contrarrestar que este jugador te haga daño para ponerle a cuatro policías alrededor motocicleta con perros incluidos le hubieran escondido el uniforme segundo down acá para los caudillos le cargan con cinco sin embargo el paso en el centro es demasiado largo es incompleto y va a enfrentar una tercera y quince muy complicado acá para los caudillos cuando estaba el más cercano era Cutler aunque realmente ni siquiera tampoco él estaba cerca sí aquí sí siento que se precipita Jeremy Johnson ¿por qué? porque la línea ofensiva le dio buen tiempo los fundidores ahí presionaron con cinco y quisieron hacer un cruce no les funcionó realmente la línea ofensiva se paró muy bien pero Jeremy Johnson se sintió un poco precipitado viendo ahí ese linebacker vuelo ese balón tercera y largo rápidamente en esta segunda serie probablemente pudo haber buscado a la válvula de seguridad para dejarles al menos una tercera oportunidad mucho más cómoda aquí le van a poner otra vez presión van con cinco sobre Jeremy Johnson que rola hacia el lado izquierdo acomoda los hombros el pase profundo demasiado largo es incompleto aunque voló un pañuelo y por la zona de ese castigo hay de dos o sujetaron precisamente a Hardy o pisó fuera en el terreno del juego pero no hubiera volado el pañuelo hubieran tirado la gorra para marcar ¿no? que había salido del campo no sé marcaron personal a Manigo Manigo es el receptor el interno le colocaron un nombre personal a él y no sé si lo agarró también cuando salió no sé que vayan a marcar aquí los oficiales a lo mejor un nombre ineligible en zona de paz interferencia de paz ofensiva número 18 no, va a estar marcando interferencia ofensiva del número 18 sí, fue el receptor Marcus Hardy al que veíamos en la trayectoria pero comete el castigo él en lugar de que pudiera sufrirlo así que es cuarta oportunidad y a despejar declinaron el castigo los fundidores desde la 44 el balón en el aire y a tratar de encerrar que era corto después del bote toma la pelota el equipo de fundidores atención porque viene al regreso ya voló un pañuelo y seguramente va a tener que retroceder a pesar de la buena posición de campo para Prince Robinson pero los fundidores van a tener que ir hacia atrás en su terreno para arrancar con su segunda serie ofensiva que esperan que sea mejor que la anterior ahí está justamente sí le da el empujón por la espalda y además sí es clave para que Prince Robinson pueda generar esas yardas extra regresando a esta defensiva de los fundidores lo importante que es una detención detrás de la línea de scrimmage esa jugada del número 29 y tan salas de los fundidores justamente rompe el esquema rompe el script que traían los caudillos preparados para esta segunda serie y prácticamente le devuelve la bola de manera inmediata a los fundidores entonces a pesar de que perdieron casi 15 yardas en la serie anterior pues bueno ya tienen otra vez nuevamente la bola pues es primera oportunidad entonces acá para el equipo de Monterrey los fundidores con la pelota desde su yarda 13 la misma con la que arrancó caudillos en su primera serie del partido gemelos a la derecha Shelton Epler en los controles entrega el balón buscando el espacio tiene que atacar de inmediato McAllister nunca se abrió el hueco y por eso aunque fue paciente Joaquín pero tuvo que al final ir hacia adelante para no perder yardas consigue dos si de alguna manera lo que parecía una pérdida de yardaje porque el hueco inicial estaba totalmente cerrado vean como ataca al frente pero después sigue al hombre que era como el que iba a interferencia el número 39 que era el que supuestamente tendría que bloquear y por ahí trata de avanzar el corredor y bueno por lo menos consigue yardas está caminando rápido este primer cuarto le quedan 5 minutos cuando enfrentan los fundidores segunda oportunidad 17 amenaza de carga por parte de los caudillos Shelton Eppler a lanzar tiene tiempo y ahora se le acaba y es detenido atrás ahí está la captura por parte de Octavio González quien estuviera en el campo de entrenamiento con los vaqueros de Dallas y los gigantes de Nueva York consigue la tacleada y ahí están poniendo en predicamentos a los fundidores un jugador de época Catavito González aquí en los auténticos tigres digo aquí porque pues bueno él se estableció como una de esas figuras legendarias de la primera parte de la década pasada en la liga mayor y aquí regresa a Monterrey para recordarnos la calidad extraordinaria que tiene el número 93 y una gran carrera con el equipo de los auténticos tigres y acá buscando a Shelton Eppler que va a lanzar el balón tiene tiempo el pase es completo y van a mover las cadenas adelante de la 30 con McAllister primer y 10 si se mueve muy bien Eppler en esta jugada pero lo sigue presionando demasiado o sea o se deshace rápidamente de la pelota o va a tener un día bastante largo porque los frontales del equipo de Caudillo están atacándolo en serio o sea lo han presionado prácticamente en todas las jugadas pero se mueve bien encuentra un espacio y finalmente consigue que el receptor se coloque atrás de los linebackers el pase al flat es completo buscando los bloqueos consigue llegar la pelota hasta la 30 a la 44 la 34 es finalmente donde queda el oboe de corrección y haciendo un paréntesis con lo de Tau González él también fue parte de estos fundidores si exactamente también ya formó parte aquí es un orgulloso jugador regio y uno de los mejores insisto de por lo menos los últimos 20 años y aquí justamente el antídoto para una presión que esté generando un rush como Tabito como Máximo pases rápidos como el anterior que vemos a Richarte acá contra receptores a la derecha había movimiento en la línea el pase en el centro es completo y ya tienen el balón en territorio enemigo no alcanzan a frenarlo pero muy cerca de llegar a las 50 otra vez con Fernando Richarte el ex jugador de los dinos de Saltillo buena lectura aquí de Epper ve que viene la carga y de inmediato sabe que el espacio va a quedar antes de llegar a la zona de cobertura entonces como el pase lo suelta así rápidamente y esto lógicamente le ayuda y mueve las cadenas otro primero y 10 y aguanta el castigo también de la defensiva primera oportunidad desde la 49 hacia atrás Shelton Erpler le llega la presión el paso en el centro es incompleto Auger que pedía el castigo no hay infracción en el terreno de juego estaba la cobertura pegadito precisamente Leandro Crosby pero cuestionable ahí Beto creo que se queja muy rápido del castigo no sé si hubo un sujetando en la trayectoria pero no interferencia ¿verdad? sí, o sea estaban ya los dos en el suelo tal vez se quejó porque está diciendo y me están tacleando pero lo que aquí en esta jugada anterior bueno un poco de resaltar los caudillos a pesar de que ya Epler empieza a entrar un poco más en comodidad siguen mandeando la presión para intentar romper la tranquilidad del quarterback MVP en la bolsa de protección gemelos a la derecha para Epler y los fundidores tiene tiempo le cargan con cuatro hombres a lanzar el pase completo sí señor tiene el primer y diez aunque aguanta el castigo se queda Batiste con el Ovoide y pone la primera oportunidad mueva las cadenas muy bien aquí otra vez Epler o sea está está dándose cuenta que la presión viene por fuera o sea está tratando de que él no se mueva lateralmente pero sí tiene espacio exactamente enfrente de él para por lo menos conseguir alargar un poco más la jugada evitar que lo capturen y también conseguir conectar con su receptor ahora la presión sobre Epler Daniel Carrete encima de él el pase es incompleto echó el balón hacia afuera algo se queja por ahí Epler con Mario Matos el referí de este partido pero le dice no señor todo dentro de el marco es que a McAllister no le gustó ese empujoncito que Carrete le da a Shelton Epler pero sí lo marcan como dentro de la jugada aquí por ejemplo ya vimos que Carrete ya toma al menos en la jugada anterior él fue quien generó la presión del lado izquierdo ya le están dando descanso a Tabito González y Epler tiene que tener atención de Baleña el número 4 que ustedes ven a la izquierda en la pantalla linebacker y van a llegar la Epler y ahí está capturado detenido atrás aparece Javier Dyer con la captura la segunda para los caudillos en este partido este es el líder de capturas del equipo de caudillos con 6 aquí ha ganado una más tiene 7 pero vean como deshace al hombre que supuestamente lo tendría que bloquear va a ser un día complicado para Epler si no ajustan de alguna manera para evitar que lo esté presionando sobre todo el caso de Dyer yo creo que lo tienen que controlar aquí están en rango para jugarse en cuarta oportunidad pero necesitan avanzar la pelota Epler le llega otra vez la presión se acomoda el envío incómodo es incompleto cuarta oportunidad el problema aquí para fundidores en la decisión es que son casi 15 por avanzar y prácticamente es entregar el balón en el medio campo así que van a tratar de ganar la posición de campo aquí se está dominando esa frontal de los caudillos sobre todo ahí estaba bien un castigo pero es declinado va a entrar el equipo de despeje sobre todo en las dos jugadas de Tabito González y en el sac también del número 7 de Dyer el número 70 Dustin Burns está teniendo muchos problemas ahí como tackle ofensivo o sea el propio Epler ya lo anticipa y es por eso que ya sabe que el pass rush va a ganar y por eso es que está adelantándose la bolsa y en esta jugada de tercera de plano parecía una pantalla entraron todos los frontales de los caudillos así fue mandada Beto no del lado defensivo y a tratar de encerrar el balón que pica y se escurre por las diagonales así que será touchback vendrán desde la yarda 20 los caudillos 7 por 0 seguimos en este primer cuarto 35 segundos todavía le queda pero hemos visto más sólido el equipo de los caudillos Joaquín en este en este primer episodio seguro aquí por lo pronto movieron la pelota un poco el equipo de fundidores y con esto pues le das un descanso a la defensa lo hizo bien el problema es que ya se habían metido en problemas en situación de largo yardaje convirtieron pero no dos veces lo importante no cometer errores no ceder capturas y no cometer infracciones sobre todo porque le está costando dejar la pelota en no sé en un poco yardaje en segunda y tercera oportunidad y con los castigos pues vas a perder esa oportunidad esa cuestión que es lo más importante para el equipo de fundidores para mover las cadenas a lanzar el pase completo y va a llegar a la marca el primer y 10 después de ser impactado fuertemente Manuel Harris el número 15 de los caudillos esta jugada creo que ejemplifica muy bien lo bien que identifican los caudillos en la ofensiva los fundidores mandan un linebacker y entonces el número 5 va a ser un ajuste pero tardío es ahí donde encuentran esa ventana o sea tomando lo que las defensivas les da un pase rápido 7 yardas y Manuel Harris mueve las cadenas o sea es muy un buen ejemplo de por qué este es el mejor equipo en estos momentos de la LFA última jugada el primer cuarto y el pase es completo en territorio enemigo en otra recepción de Manuel Harris para ponerse en camino para buscar otra anotación en territorio de los fundidores nosotros vamos a tener que ir a una pausa ahí está la jugada con la cual se aísla otra vez de manera importante Manuel Harris y con esto termina el primer episodio 7 por 0 están ganando los de Chihuahua los caudillos los invictos en esta campaña 2023 de la LFA los fundidores que quieren aguantar en este duelo en casa son los campeones de la LFA vamos a la pausa y regresamos los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida estamos de regreso en este partido entre los caudillos y fundidores Jeremy Johnson con el envío el pase es completo o no se le escapó la trucha de Manuel Harris así que será segunda oportunidad y 10 por avanzar así arranca este segundo episodio estamos 7 por 0 Beto García Joaquín Castillo un servidor Arturo Carlos Joaquín una serie importante sí para los caudillos pero más para fundidores si ya lo hizo una vez fundidores pudo parar la ofensiva de caudillos en su segunda ofensiva vamos a ver si aquí lo logra como decía yo no puedes permitir que este equipo tan explosivo se te empiece a alejar en el marcador segundo down entonces acá para la escuadra de Chihuahua Jeremy Johnson a lanzarle cargaron con 4 se le acaba el tiempo ya le llegaron el pase es el pase es ahora sí la presión todo el crédito a Uriel Martínez el número 3 híjole lo agarró un tanto desprevenido pero hubiera sido una jugada grande que necesitaba esta defensiva de los fundidores pero una vez más insisto Uriel Martínez con la presión la primera vez que le meten esa presión al coreback de los caudillos pues ahí están con segunda tercera oportunidad de 10 iniciando este segundo episodio la gente aprieta aquí en el Banorte rola el pase es completo y va a tener el primer down hasta la 31 vuelo un pañuelo al final de la jugada pero la recepción del ex borrego a Monterrey el señor Martínez si no sé si su primera opción era Manigo pero a Manigo lo tiraron se estaba quejando de que lo habían agarrado lo habían tirado pero finalmente el pase es completo una muy buena atrapada también lo que hace Jeremy Johnson es lo adecuado cuando sale de la bolsa protectora pero también ya lo están empezando a presionar los fundidores vamos a ver qué nos dice el oficial a ver si vemos algún castigo aquí se tropieza no está marcado del lado derecho es donde mencionas yo lo vi como que al momento del golpe Manigo está aquí abajo me está quejando de que no sé qué le hicieron pero bueno yo sé se cayó solo pero están diciendo que la jugada anterior se encuentra bajo revisión si es que justamente al tacleador no alcanzó a ver qué número era le marcan justamente el pañuelo porque baja la corona el casco no sé no estoy seguro al menos con esta toma inicial eso es lo que alcanzo a percibir pero no es el único elemento que sale a colación para que sea castigo y además para que sea expulsión en estos momentos pues bueno como nos anunció el oficial Matos está revisando este último tacleo ahora hubo dos castigos por parte del equipo de fundidores van a castigar el más delicado pues que fue el de target y vamos a ver si no hay expulsión para el jugador que cometió esta falta a ver si lo vemos más claro desde aquí ahí está yo no sé si le pegó con el hombro pero bueno todo golpe que vaya a la cabeza cuando el jugador está en defensa y sobre todo esta cuestión de que si baja o sea si baja la corona tal vez no lo impacta con la cabeza pero ya la intención exactamente o sea ya el momento de bajar la corona y dicen en el inglés launch o sea se lanza es suficiente para que se mantenga el castigo pero lo siguen revisando en estos momentos y tampoco alcancé a ver el número de este defensivo que fue el que recibió el castigo de targeting que insistimos está todavía en revisión ahora que difícil cuando el corredor también se baja vean ustedes como se baja y los dos los dos bajan la cabeza pero yo insisto yo no veo que el golpe sea directamente con el casco a la cabeza del receptor híjole sería clave si es Javier Sánchez número 23 y que además no le está pasando bien en el partido ya la anotaron a él le completaron un pase importante y aquí se daría 15 yardas que físicamente está en clara desventaja el número 23 después de la revisión la marcación en campo se confirma Paul Personal targeting número 23 15 yardas de castigo por regla el número 23 se ha descalificado a sí mismo primer down se acabó se acabó la tarde de Javier Sánchez número 23 sobre todo es esa cuestión y un tanto de acuerdo contigo coach es difícil para un defensivo es difícil porque el receptor también se enconcha baja el casco o sea es una reacción que se está intentando eliminar del fútbol pero a veces no hay malicia a veces no hay ese dolo detrás simplemente pues es una reacción natural del cuerpo a esa velocidad es que además corres el peligro de lastimarte tú también la lesión puede venir por ambas partes tanto el que golpea como el que es golpeado probablemente utilizar los brazos para evitar el contacto directo puede ser un reflejo que evite esta inflexión de targeting así que desde la yarda 15 primera oportunidad buena posición de campo acá para los caudillos pero van a perder una yarda no le funciona nada aquí a Justin Lewis así que será segunda y once para los de Chihuahua ahí sí el número 98 este no número 90 Daniel Lara también ex de los auténticos tigres están jugando bien la carrera los fundidores los caudillos casi no han corrido han tenido tres acarreos pero están defendiéndola bien los de Monterrey tratando de estirar al terreno de juego hacia los números el equipo de Jeremy Johnson que le va a tener presión tiene que salir de la bolsa aguanta Jeremy tiene que correr la pelota y físicamente además es un tipo Joaquín que puede correr el balón va en coreback que se deja ir hacia el frente sobre todo en situaciones de zona roja nada más velo fácil debe pesar arriba de los 100 kilos está arriba del 190 entonces un jugador corpulento pero yo sigo insistiendo algo está haciendo bien el equipo de fundidores para presionarlo constantemente en las últimas jugadas no lo han dejado lanzar con comodidad y eso es positivo para el equipo de Monterrey 1.98 y 106 kilos los que trae Jeremy Johnson nada más y no se le ven y es coreback además no solo el frame sino es coreback es el nivel de la LFA aguanta Jeremy el pase es completo rebota manigo y ahí está mi amigo que les dice voy a volar para llegar al primer gol creo que se quedó corto que buena jugada otra vez aquí del número 13 porque la realidad es que el safety de los fundidores quien llega a impactar que es Thomas Adams baja muy bien pero fundamentos abrazar al número 13 se le olvida lo quiere reventar más bien con el puro golpe pero pues el tipo más explosivo de la LFA rompe ese tacleo mira baja muy bien pero simplemente quiere reventarlo y manigo inclusive hasta como que rebota como si fuera un cochecito de Mario Cards no me confundo la consola de Mario es de los otros si es cierto exactamente así es de la consola de Sonic y acaba el aire el pase es completo touchdown y Manuel Harris y los caudillos amplia la ventaja están ganando 13 por 0 en Monterrey la anotación que además se ve sencilla pero insisto otra vez el que mueve las cadenas en un momento determinante es manigo y en esa jugada de manigo yo no sé si el 5 era el que iba personal con él o estaban cubriendo en zonas pero no hay forma de que alguien lo pueda controlar y aquí el pase es a este número 15 que ha sido también el receptor importante por parte del equipo de caudillos Harris touchdown conducta antideportiva de caudillos y se la van a marcar al número 6 que es Jeremy Johnson algo dijo algo le dijo alguien es muy raro por andar de burlón y que bueno que le cargaron el castigo para que se tranquilicen los ánimos en este partido que apenas va empezando y fíjate coach en realidad era cuarta y uno si fueron agresivos los caudillos porque era cuarta y uno no solo buscar el primer 10 creo que sea agresivo sino ir directo a las diagonales y el pase es incompleto y le das la bola a los fundidores pues ahí están a conectar el punto extra los caudillos el extra es bueno si señor entre los postes y la ventaja es 14 a nada en favor de los caudillos en este segundo cuarto el equipo invicto favoritos por 10 puntos en este compromiso díganos a través de las redes sociales de LFA con quien fueron en el juego si fueron a las altas a las bajas si fueron con los caudillos con los fundidores aprovechando la diferencia de puntos que si mal no recuerdo ya la ventaja los que fueron con los mexicas pagó más 600 por ahí andaba la línea de se le metía 100 pesitos Joaquín te pagaban 600 por creer en ellos no me hubieras dicho que iban a ganar los mexicas o que pagaba eso porque yo creo que era más fácil decirte nada más la cantidad que iba a pagar pero de esa sorpresa y es que lo han dicho todos los jugadores no hay juego no hay equipo pequeño no hay rival pequeño en esta liga y no hay rival pequeño pero yo creo que el juego de ayer entre los capitalinos si debe ser el offset más grande de la temporada es que además no veías cómo pudiera ganar Reds en un momento que no veías cómo le pudiera dar vuelta al marcador pero lo interesante es que mexicas estuvo también hincados a los caudillos o sea y tienen apenas dos victorias en la campaña entonces y que creo que el récord es desfavorecedor no nada más por lo que representan el stand-in sino porque tampoco es tan justo tan real para lo que ha hecho mexicas y aquí viene la patada de salida muy atrás y ahora filiado desde la yarda 15 viene el regreso por parte de los fundidores a cruzar la 40 y van a tener una gran posición de terreno después de la infracción así que esto lo tiene que aprovechar la ofensiva de fundidores porque es lo que decíamos era importante la serie para caudillos sí pero más para fundidores para no irse abajo por dos anotaciones y ahora tienen que remar contra corriente sí empezando el segundo cuarto pero sí tiene que ya salir a relucir ese ataque ofensivo liderado por el MVP reinante de la LFA Shelton Epler líder pasador su pletora de receptores Torrin Justice Duke Batista Duke Batista apenas tiene una recepción Torrin Justice creo que no lo hemos visto todavía recibir el balón tal vez una recepción entonces ya empezarle a dar empezarle a dar la bola a esos jugadores que son los game changers de esta ofensiva de los fundidores de acuerdo saludos para Ángel Najera para Foster Joe Martí Aldo Rubén Campos y Oscar Heríbe toda la gente que nos escribe a través de YouTube van a correr la pelota nada por el lado izquierdo apenas pues va a perder incluso media yardita tratando de doblar la esquina o sea hay que tiene que correr la pelota el equipo de fundidores cosa que no han hecho les ha costado mucho pero mucho trabajo y para un sistema como decíamos con engaños de triple opción de pase de carrera si no mueves la pelota si no corres la pelota pues tampoco los linebackers te van a hacer caso entonces es mucho más fácil pero mucho más difícil que puedas atacar la secundaria segundo cuarto en este partido entre los caudillos y los fundidores Shelton Epler con el pase McAllister tiene la recepción trata de cortar hacia adentro pero no hay nada gran trabajo como libro de texto en el tacleo a campo abierto Beto y ahí estaba el esquinero si no estas dos jugadas demuestran la disciplina que tiene la defensiva porque aquí es el número 26 Sergio Cantú en la anterior fue otra vez Leondre Crosby o sea baja muy bien hace su candado no permite nada y aquí lo mismo con Cantú está en el campo abierto pero le cierra ese terreno a McAllister muy buena disciplina que están teniendo los caudillos en el tacleo en este segundo cuarto saludos a toda la familia Cantú a estos que fueron los cuates y además uno más que estaba con los auténticos tigres acá le llegan a Shelton Epler y es detenido atrás otra vez le cayó Javier Dagger la octava captura en esta campaña y vean como le dejó ya el jersey a Shelton Epler pero vamos a tener que hablar a los que hacen el jersey pero claro seguro tiene como 10 más ahí sí mira nuevamente muy presionado o sea sale para el lado correcto porque es un pasador derecho sin embargo no encuentra ningún receptor o sea que aquí la captura se la podemos pues dar a la defensiva secundaria del equipo de caudillos que nunca soltó los receptores de fundidores es cuarto da una entregar el ovoide entonces acá para los de Monterrey la pelota en el aire para tratar de ponerla lo más lejano posible pero queda corta el bote les favorece un poco unas 5 yardas por ahí trataba de arañar el ovoide el señor Sainz para que pudiera avanzar más la pelota pero no llegó así que de cualquier manera van a tener una muy buena posición de terreno acá los caudillos que están ganando 14 a 0 en este partido y que empiezan a sentirse cómodos en el terreno de juego y es lo que iba a comentar otra vez una serie urgente para la defensiva de los fundidores porque ya empezar a pensar en un 17 a 0 en un 21 a 0 puede complicar muchísimo las aspiraciones de los fundidores ya vimos en la serie anterior que están presionando a Jeremy Johnson que por tierra realmente los caudillos no han hecho nada entonces aquí sí esta defensiva de los fundidores necesita crecerse un 3 y fuera o inclusive un robo de balón ajá y fíjate fundidores además tiene dos derrotas de manera consecutiva evita o busca evitar la tercera después de aquella derrota que tuvo contra los dinos antes de la semana de descanso en el lunes por la noche yo creo que es importante como dice Beto que la defensiva de los fundidores pueda parar este equipo que yo lo veo prácticamente imposible en este tipo de partidos yo creo que es más importante la ofensiva o sea que tú puedas manejar y controlar el tiempo de la pelota o sea que no no sean 3 y para afuera porque entonces vas a tener al equipo peligroso dominando a tu defensa todo el juego de acuerdo y el pase es completo trata de acelerar después les cambia la dirección pero no había absolutamente nada para generar yardas después de la recepción sin embargo el daño ya estaba hecho con Emmanuel Harris quedándose una buena atrapada y es importante para ellos Beto seguir con el ritmo moviendo la pelota y es que aquí por ejemplo hace rato preguntabas coach ¿cómo detienes a Manigo? mira ya hace creo que 3 series que no es una recepción de un amigo bueno tuvo la anterior ahí para poner el cuarta y una yarda en la yarda 5 pero si pones tu atención en Manigo pues está Emmanuel Harris y si pones tu atención en Emmanuel Harris y en Manigo pues está Marcus Hardy o sea está imposible de detener esta ofensiva también por esa calidad de los receptores que tienen en el espacio abierto importante aquí este down para Jeremy Johnson que prepara el brazo va a ir profundo soltó el envío el pase profundo es incompleto le alcanzaron a desviar a Emmanuel Harris y se hace de palabras por ahí con el corner como que algo no le gustó del trabajo que hizo Jeremy Crotter pero creo que fue muy muy efectivo y este tipo de circunstancias Joaquín lo va a intentar Jeremy Johnson cada vez más ya con Javier fuera del terreno del juego si aquí el pase le salió un poco corto porque ya el número 18 de el número 18 de Caudillos había rebasado a la secundaria de fundidores el número 18 que se llama Hardy o sea si el pase hubiera sido más profundo hubiera sido anotación por parte de Caudillos bueno pues es cuarta oportunidad a despejar acá para Chihuahua el balón en el aire a tratar de tomarlo el equipo de fundidores buscando por el lado izquierdo algo para salir adelante y va a generar un poquito de yardas sin embargo de cualquier manera van a estar por ahí de su yarda 25 oye la defensa ya hizo la chamba otra vez o sea ya para lo que te decía o sea es importante esto pero aquí es más importante la ofensiva o sea que controle la pelota que muevan el balón que consigan los primeros y dieces no anotar un solo bombazo o sea realmente o sea jugar fútbol cara es lo que necesitan y mantener al equipo ofensivo de Caudillos que es muy peligroso pues sentado en la banca sobre todo también Beto dejarle oportunidad que corran la pelota y no solo con McAllister si no o sea intentar justamente que la defensiva de los Caudillos te respete un poco porque en estos momentos la frontal la línea defensiva está comiéndose a la línea ofensiva de los fundidores y es por eso que no están pudiendo hacer nada pues viene la primera oportunidad esto será jugada gratis no incluso ni siquiera dejaron salir la jugada porque estaban los Caudillos encima del centro de los fundidores que constantemente en el draft han invertido también capital para hacerse de la línea ofensiva que sale tanto de Auténticos Tigres como de Borregos Monterrey Invasión defensiva número 55 5 llardas de castigo primer down necesitaban un responsable como Devante Ramsey pero todos estaban encima ahí está justo por el centro el número 55 era el primero que hacía el contacto pero 3 más se involucraron en el movimiento por parte de la defensiva así que será primera oportunidad 5 por avanzar acá para los fundidores con gemelos a la derecha Shelton Epler formación escopeta en este estadio Banorte que está viendo caer a sus fundidores 14 a 0 pero una serie importante aquí antes de irse al descanso aguanta Shelton Epler el pase a la izquierda peleando para llegar a la marca el primer 10 y lo va a conseguir para mover las cadenas si buen pase aquí lo que buscas es conseguir el primer 10 y aprovechando que la cobertura era suave o sea estaba muy atrás en la esquina el pase rápido aquí por parte de Epler y a mover el primer 10 me da impresión que esta oficina es importante sí acá peleando por el lado izquierdo y consigue unas 6 tal vez 7 yardas esto es importante el ritmo Beto en cuanto al reloj no hay factor aquí quedan 7 minutos sí no todavía queda mucho justamente lo que mencionábamos desde la serie anterior pases rápidos o sea si le están ganando de una manera tan exorbitante a tu línea ofensiva pues entonces que Shelton Epler se dedique a deshacerse rápido del balón y aquí justamente una trayectoria apenas de 2 yardas Torrin Justi su segunda recepción la convierte en una situación mucho más favorable pero deshacerse rápido del balón tanto el coach como el coreback tienen esa responsabilidad de acuerdo y acá tienen 3 receptores a la derecha role en ese costado tantito Shelton Epler aunque busquen el otro costado el pase que regresa por el oboide lo tiene para mover las cadenas así que hay otro primero y 10 y la ofensiva sigue caminando si analizas esa zona era la zona de cobertura personal uno contra uno del lado derecho había 3 receptores eran zonas pero aquí estaba como a 10 yardas del receptor o sea le estaba dejando libre toda la parte de enfrente y aquí lo aprovecha muy bien para otra vez mover las cadenas creo que era Justice si fue otra vez Justice acá correr el balón con McAllister le da la vuelta no antes de fugarse por fuera del tackle alcanzan a tacklear o se va a quedar prácticamente en la línea de golpeo el número 9 de la ofensiva de los de hecho era Brandon Calzon quien acarreaba el oboide así que será segunda oportunidad y las mismas 10 no aguantaron los bloqueos nuevamente el mérito a esa frontal de los caudillos están jugando muy bien están dominando en el matchup directo y no es necesario para los fundidores entonces establecer el juego terrestre simplemente con los engaños RPOs play actions les ganas ahí una fracción de segundo para que no bajen tan rápido los frontales parece que hay jugada gratis Shelton Eple rola hacia el lado derecho busca receptor tiene que lanzar la pelota finalmente decide correr es probable que se quede con la jugada porque consigue unas 7-8 yardas ahora una decisión importante prefieres tener una tercera y corto segunda y 6 no, bueno 5-4 si, vamos a ver donde queda la pelota buena la decisión de Eple aprovecha primer 10 o sea que si llegó a la marca o sea buena decisión lo atacaron por fuera pero le ganó o sea le ganó la banda al hombre que lo estaba atacando entró demasiado rápido y este y bueno muy importante para el equipo de fundidores en prácticamente 3 jugadas han conseguido 3 primeros y 10 la ofensiva está tomando ritmo y acá tiene entre receptores a la izquierda con Shelton Appler un poquito de una confusión de los caudillos pero tratando de ajustar ignorando la ofensiva de plano van a cargar con 3 aunque seguro se van a añadir algunos linebackers van a ir con 4 Eple la lanza rápido el pase estaba solo y acelera cruza la 35 hasta la 30 otra buena jugada por parte de los fundidores y ahí está la ofensiva caminando esto es lo que necesitaba lo decía Joaquín tomar ritmo Beto qué importante está haciendo en esta serie ofensiva y nuevamente pases rápidos sí venía el disparo de los caudillos Eple lo único que hace entonces es no sobrepensar pase a tu check down Brando el calzón mueve las cadenas o sea tomar lo que la defensiva te está dando porque si la defensiva te está presionando pues entonces no puedes tomar esas jugadas de largo desarrollo aquí simplemente el flat y deja en el espacio abierto a tu corredor que lo hace muy bien para llegar hasta la yarda 30 de acuerdo así que es con 4.35 por jugar la primera oportunidad Shelton Eple prepara el brazo aguanta y es detenido atrás ahí está la captura en una situación Joaquín que toma demasiado tiempo una jugada de largo desarrollo y ahí está el resultado sí es lo que lo que tiene que darse cuenta el equipo de fundidores es que esto no lo van a lograr o por lo menos en este primer medio o sea tirar pases de más de 20 yardas porque no te están dando el tiempo o sea tu línea ofensiva no te está protegiendo lo suficiente tienen que seguir atacando las zonas cortas viendo en dónde le están dando ese colchón y aprovecharlo y así es como han estado moviendo el balón así que otra captura para Dyer sí no no Dyer está dominando ya son tres en el partido cuatro para la defensiva de los caudillos bueno un pañuelo pero está encima que muchos dirán oye por qué no le dices falso arranque número 70 equipo ofensivo cinco yardas de castigo segundo down castigo ofensivo no pero es Javier Francisco no Javier Francisco Dyer o es que por ejemplo allá también también hay Brian Pérez pero o Xavier pero pues es que no es con X exacto es con J entonces que ya el Javier es con X sí exacto así que nombre latino para el señor Dyer que ya te lleva tres capturas en el partido y ahora metiéndose en problemas fundidores con la captura y la infracción hombre en movimiento para tener cuatro receptores dos de cada lado para el señor Sheldon Epler que aguanta buscando con quién y finalmente se frena la acción pero sufriendo aquí fundidores y ahora entrando a una circunstancia en la cual pues es apremiante buscar la primera oportunidad o probablemente digo quedan tres minutos prácticamente en este segundo cuarto jugártelo llegar a la situación de cuatro downs pero Bermi Johnson necesita 30 segundos para moverte el balón y sobre todo aquí lo clave que fue el sac y luego el castigo o sea vienes de una muy buena serie vienes moviendo las cadenas coach pero una jugada te echan para atrás y luego tú te vuelves a disparar en el pie o sea lo que viene esta es una presentación de la liga de fútbol americano profesional de México Temporada Bet Liga LFA 2023 esta es una presentación de la liga de fútbol americano profesional de México Temporada Bet Liga LFA 2023 Hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en Bet Liga y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los días los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida de la amistad 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 los saluda salvador minuti safety del equipo reyes de jalisco les recomiendo la póliza de medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con medimex protégete estamos de regreso amigos después de la pausa de los dos minutos el equipo de los fundidores no pudo concretar la serie ofensiva anterior y ahora Jeremy Johnson desde la yarda 46 al acecho para tratar de ampliar la ventaja son dos series ya que fundidores ha dejado ir sin puntos por culpa tanto de los castigos y las capturas cuando la defensa ha hecho un gran trabajo o sea de alguna manera la defensa ha parado al equipo de caudillos pero la ofensiva sigue siendo totalmente inefectiva y es que también pues sí darle ese crédito a la defensiva de los caudillos Javier Dyer lleva tres sacks en dos cuartos se diría en el inglés he's hitting está comiendo esa ofensiva línea ofensiva y sobre todo del lado izquierdo de estos fundidores no encuentran respuesta te lo diría en español pero no podemos decirlo al aire en cuanto a la cantidad de cómo está comiendo yo sí me las aviento así de banquete pero viene entonces la ofensiva por parte de los caudillos con esta primera oportunidad buscando por el lado izquierdo el envío profundo pero no pudo conectar ahí con su receptor tratando de aprovechar el meterse la bolsa estirar la jugada pero simplemente tuvo que ir por tierra Jeremy Johnson y bueno pues no pudo concretar con su receptor que estaba allá adelante y que pudo haber sido peligroso ahí con Emmanuel Harris así que es de cualquier manera primera oportunidad sacando algo ya cuando el balance malo es sacar el primer y diez contra el treinato receptor profundo pero estaba muy bien la cobertura de los fundidores aquí a correr en la atracción por el centro y nada para Joseph Lewis que sigue peleando y se va a quedar con el ovoide una yarda negativa si bien defendida aquí por parte del equipo de fundidores esta jugada de atracción que en inicio parecía que iba a ser mucho más efectiva equipo caudillos tiempo fuera solicitado por el equipo de los caudillos y aquí están quemando apenas su primer tiempo fuera Beto si es que si a los caudillos obviamente lo que más les interesa es irse al medio tiempo 21-0 inclusive el 17-0 ¿por qué? porque ya estás a tres posiciones de diferencias inclusive aunque nada más saquen un gol de campo en estos últimos 1 y 20 que queda en el segundo cuarto sería importantísimo porque ya te vas por tres posesiones arriba yo también de lo que quiero hablar es la defensiva de los fundidores la frontal también está jugando bien pocas veces en esta temporada de los caudillos esta temporada hasta el momento perfecta hemos visto que se le presione a Jeremy Johnson hemos visto visto que tenga que resolverla por piernas es muy capaz pero no se ha visto en la necesidad y aquí si los fundidores están provocando que se rompan esos esquemas que entonces tenga que improvisar un poco más el coreback de Chihuahua está levantando la mano la defensiva de los fundidores pero bien lo ha dicho el coach Castillo la ofensiva no ha logrado responder y por eso aquí los caudillos buscando extender esa ventaja a tres posesiones pues Jeremy Johnson con Justin Lewis que no le han dado prácticamente el balón a otro corredor en la ofensiva por parte de Chihuahua tienen a los cuatro receptores abiertos le cargan con tres saben que va a lanzar Jeremy Johnson tiene tiempo en la bolsa el pase es completo y ahí está mi amigo Manigo que cruza la 15 abandona el terreno de juego esto va a detener el reloj y ya el reloj justamente no es ningún factor en este cierre de la primera mitad y lo que decíamos ahora tratan de atacar solamente con tres fundidores le dan demasiado tiempo a Jeremy Johnson y sobre todo teniendo receptores tan peligrosos con tanta movilidad como lo tiene el equipo de caudillos lógicamente con tres atacando con tres tratando de presionar ahora sí que va a ser muy difícil que pueda lograr parar el equipo de caudillos Johnson el pase a las diagonales completo touchdown anotación de los caudillos y el Manuel Harris se queda con el segundo touchdown del día tercero para Jeremy Johnson y ya están ganando los caudillos 20 a nada es que Jeremy Johnson esta fue su casa el año pasado y está jugando como si todavía fuera su casa está teniendo una primera mitad espectacular sencillo ahí es un skinny post y rápidamente Manuel Harris le dice ya le gané al linebacker perdido estaba el número 25 Emilio Castillón y lo identifica simplemente Jeremy Johnson ve ya estás libre ahí te va la bola touchdown híjole anotaron tan rápido que hasta fundidores va a tener una última oportunidad con un minuto vendrá el punto extra por parte de Enrique Marcos el ex águila de Chihuahua para tratar de ampliar la ventaja y lo consigue sí señor es bueno el extra la cosa está 21 a 0 todavía dos tiempos fuera para los fundidores tienen que tratar de aprovechar los Joaquín y sacar puntos si no se ve fácil la buena noticia para fundidores que reciben la pelota en la segunda mitad pero la mera verdad es que en esta que trataron de presionar a Jeremy Johnson muy buen trabajo la ofensiva de Caudillos creo que son los jugadores en que más tiempo le han dado para lanzar y el resultado fue la anotación ahí está esta panorámica del cerro de la silla lo que se alcanza a ver por las nubes en esta tarde nublada y con viento acá en Monterrey Nuevo León pero de cualquier manera pues dejando esa sensación del imponente cerro de la silla en la ciudad de las montañas como es Monterrey evidentemente no le está pasando muy bien con el marcador en contra pero pues también una situación en la cual los puestos de postemporada ahorita revisamos los marcadores de lo que pudimos ver el fin de semana y cómo está quedándose el standing con este juego por definirse vendrá la patada de salida vámonos con el kickoff el regreso desde la yarda 3 ahí están los fundidores necesitan buena posición de terreno cruzando la 30 hasta la 32 con 55 segundos prácticamente vendrá el ataque por parte de Monterrey para tratar de cerrar de la mejor manera esta primera mitad si aquí pues si tienes un coreback como Shelton Epler darle calma darle calma darle confianza lo decías hace rato coach no necesitas anotar en una jugada si tienes el tiempo un tanto encima 53 segundos pero tienes dos tiempos fuera y tienes un muy buen ataque sobre todo si lo que estaba funcionando en la serie anterior eran los pases rápidos pases a la banda pues bueno mantente usando lo que te había estado funcionando hasta el momento y también muy importante porque a los fundidores ya van dos series que los retrasa los castigos los castigos necesitan ser aquí completamente nulos para la ofensiva de Monterrey pues ahí están con el marcador 21 a 0 pero Shelton Epler tiene el balón busca receptor se le acaba el tiempo le pegaron el pase se lo dejan caer es incompleto se le escapó a Baptiste así que segundo y 10 pero le dejaron un recuerdito fuerte a Shelton Epler sabes que tiene que hacer las jugadas alguien tiene que levantar la mano y decir aquí estoy para poder conseguir algo de puntos el pase fue perfecto es valiente aquí Epler porque tenía el contacto el jugador de caudillos prácticamente en la cara sin embargo suelta la pelota y el pase es incompleto ahora va a ser una segunda oportunidad contra receptores a la izquierda Epler entrega el balón no la va a hacer personal lanza el ovoide y a eso le genera espacio para seguir la ruta con el ovoide en manos pero apenas ocho yardas y además el reloj sigue su marcha sí ahí sí no sé qué pasó con Richard era recibir el balón sí buscar yardaje pero salirse inmediatamente en cambio pues aquí yo creo que esta señal de que no piden el tiempo fuera de que ya no se les ve prisa es vamos a irnos con el menor reloj posible y buscar que ya pueda hacer una jugada nada más de primer 10 para irnos al descanso porque además es tercera oportunidad aquí el pase profundo es completo abandona el terreno de juego el señor justicia pero ya con 7 segundos prácticamente nada para los fundidores todos nos dejaron mucho tiempo como decía Beto la oportunidad de hacer algo más se pierde por parte de los de los fundidores y están cerca del medio campo Shelton vamos a ver vamos a ver si va profundo tiene tiempo el pase es cortito completo va a llegar a la 45 aquí queman el tiempo fuera porque se iba el reloj o simplemente ya es irse al descanso después de la recepción de Auger se quemaron el tiempo fuera Beto 4 segundos yo creo que van a quedar o sea esta jugada entonces me habla de que van a buscar un Hail Mary una última jugada de pase para pues acomodarse pero lo que decías el manejo del reloj si hubiese salido Richarte hubieran tenido 20 segunditos más y al menos te acercas a un rango de gol de campo si hubiera salido o si piden el tiempo fuera en ese momento o sea cualquiera de los dos ok logran taclear a Richarte dentro del campo pero entonces ya también el staff no pide el tiempo fuera caen como 25 segundos consiguen el primer 10 y ahí si ya se sale Justice del campo o sea ahí perdieron dos jugadas dos jugadas mínimo al no quemar ese tiempo fuera y Richarte originalmente al no lograr salirse del campo te puedes cometer un error Joaquín pero no dos si manejaron mal el tiempo aquí definitivamente o sea si tenías los dos tiempos fuera pues tienes que utilizarlos caray no sé para qué los quieres guardar y ahora bueno vamos a ver si a ver qué van a hacer un último Hail Mary a ver si la llega vamos a ver si la llega está aquí en la yarda 45 45 yo creo que tiene la potencia Shelton Leper el tema es que le den el tiempo porque con esta frontal ahí si ellos pueden cargar con tres de cualquier manera van a ir con cuatro con Gleason con Máximo con Tavo y con todo el arsenal por parte de los caudillos y además un falso arranque se van en cara ya Conorio está desconcentrado que estaba en el slot del lado derecho y está en pantalla el número 39 y esto les va a poner que también tienen esto por ahí les tendrían que quemar un tiempo fuera ya no sé cuánto les quede según yo ya no tienen tiempos fuera y si ese fuese el caso se les acabaría el reloj Beto porque no puedes cometer un castigo de colocación y te quita 10 segundos pero yo creo que ya era el último hacia atrás Shelton comprando tiempo incómodo con quien vamos a ver si sale el pase aguanta todavía se había perdido un jugador de caudillos suelta el pase profundo y es incompleto así que con el reloj en ceros nos vamos a ir al descanso con el marcador 21 a 0 en favor de los caudillos se le fue la oportunidad una vez más a los fundidores para tratar de apretar las cosas en este partido y son momentos importantes que están dejando ir en el encuentro así que el marcador 21 a 0 desde el cerro de la silla en el estadio Banorte nosotros vamos a ir a una pausa y los caudillos están ganando 21 a 0 en este cierre de la semana 7 de la LFA a través de nuestra señal vamos a la pausa y regresamos los saludos a Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en Casa de la Amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida en Casa de la Amistad y en Casa de la Amistad y en Casa de la Amistad y en Casa de la Amistad estamos de regreso en el Banorte 21 por 0 están ganando los caudillos de Chihuahua ante los fundidores de Monterrey y vámonos con el resumen que nos tiene Bet Regal en esta primera mitad así salían al terreno de juego tanto los fundidores como los caudillos en un juego en el cual pues los campeones estando en casa querían poner las cosas en orden ante el último equipo invicto de esta campaña pero todavía están ganando 21 por 0 en este partido así arrancaban las cosas con este envío de Jeremy Johnson para Juwan Manigo que aceleraba y cruzaba el medio campo aunque se iba a quedar cerca y en la zona roja pero esto te hablaba de la explosividad y de la potencia que tenía la ofensiva por parte de caudillos el envío profundo flotadito que era completo ganándole a Javier García el duelo y con esto ponían los primeros 6 puntos del partido el extra iba a ser bueno por parte de Enrique Marcos después de esta recepción importante por parte de Marcus Hardy y así el juego se le iba complicando la ofensiva de los fundidores sin embargo Jeremy Johnson decía no se preocupen acá está el pase completo buen envío con el señor Martínez para poner el primer down había un castigo en un golpe que sacaba el partido a Javier García y aquí estaba el envío para Emmanuel Harris y ampliar la ventaja 14 a 0 jugándosela en cuarta oportunidad en la zona de gol y así los caudillos Beto estaban ampliando la ventaja sin problemas 14 a 0 en esos momentos Shelton Epler y la ofensiva de los fundidores tuvieron una buena serie que logró meterse hasta adentro de la yarda 40 pero vino este sac el tercero de Javier el número 7 de los caudillos ya no terminó Javier Dyer ahí con la tercera intentaron este gol de campo pero fue malo ahí se quedaron los puntos en el campo para los fundidores es por eso que al momento del mediotiempo estamos con una blanqueada pero nuevamente Jeremy Johnson resolviendo la personal por piernas consiguiendo el primero y 10 ya dentro de los últimos dos minutos y desde la yarda 15 fácil otra vez buscando Emmanuel Harris al centro del campo touchdown 3 de 3 para Jeremy Johnson en este su visita su regreso al estadio Banorte del coreback de los caudillos 21 a 0 están ganando vamos a una pausa y seguimos platicando de lo que ha sucedido en la LFA con los caudillos que están venciendo 21 por nada a los fundidores de Monterrey en esta semana 7 Hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida cuando los jugadores exigen que el cambio sea porque ellos lo exigen es diferente a que venga el cambio sin que ellos se den cuenta cuando ellos creo que tenían buena relación con su enterador en jefe entonces pues no ha sido muy positivo para fundedores el cambio y del otro lado Beto los Raptors hoy ya ligan cuatro victorias de manera consecutiva esa fue la tercera pero con otro ritmo en la ofensiva aunque veíamos ahí que Fashion que dejaba que era un pase atrasado por parte de Bruno Márquez la realidad es que el conjunto de los Raptors ha mejorado han traído piezas que se habían retirado otras que hacían falta dentro del equipo pero se nota mucho más compacto la escuadra por parte de los Raptors y eso pues los coloca como aspirantes serios hacia los playoffs despertó el gigante dicen en las redes con estas cuatro victorias consecutivas de los Raptors y que lo vimos desde el año pasado inclusive Arturo cuando aquí vamos a ver lo que pasó aquí en la victoria 29 a 19 de los caudillos sobre los Dinos rápidamente para cerrar el comentario de los Raptors el año pasado también pasó que al principio de la temporada ese ataque aéreo estaba todavía muy accidentado y es normal es normal empezar a agarrar ritmo ya en el sexto séptimo partido se están viendo muchísimo mejor la semana pasada los caudillos recibieron a los Dinos de Saltillo increíble decir que 29 puntos es la segunda exhibición la tercera exhibición más baja de puntos de Chihuahua en lo que va de la temporada eso habla del nivel que tiene este ataque ofensivo los Dinos la verdad es de que hicieron bien las cosas pero sobre todo en ese cuarto cuarto la defensiva estaba frenando estaba frenando estaba frenando pero nunca vino ahí vean nada más ahí ese golpe que le dieron justamente al receptor la defensiva también presionó Jaderi Cesar líder en sacks y también aquí se quedó con ese touchdown pero los caudillos son un equipo muy completo ya sea si la ofensiva no está teniendo un día particularmente extravagante pues los equipos especiales este pase larguísimo con Marcus Hardy que hoy ya también tiene otro touchdown entonces fue una victoria de las tres fases del balón para los caudillos allá en casa sobre los Dinos sí y le complicaron también la tarde al señor niño el coreback de estos Dinos que se había visto bien evidentemente llegando con cuatro victorias un descalabro a ese partido pero los caudillos pusieron las cosas en orden y después de la victoria que tuvo Dinos de 33 a 10 ante los Galgos en casa creo que recuperan la ventaja también el triunfo que mencionamos con el cuarto W la cuarta victoria que tuvo Raptors ya en esta semana 35 a 12 y lo que sucedió entre Reyes y Jefes que Reyes tenía una gran ventaja al final los jefes apretaron el partido 32 a 28 35 a 28 perdón fue el marcador final y lo que sorprendió Mexicas le pegó 18 a 3 a los Reds en la Ciudad de México un duelo entre los dos equipos capitalinos los dos equipos de rojo pero que eso pues claramente marcó una tendencia importante y ahora hay equipo con dos derrotas al igual que pues bueno el equipo de los caudillos hasta el momento está invicto que es lo que les espera los Mexicas van a recibir a los fundidores en el Jesús Palillo Martínez mientras que los caudillos tienen en casa a los Gallos Negros de Querétaro vaya que va a ser una noche complicada para el equipo queretano se esperaría no pero pues ayer en esta semana 7 se esperaría que iba a ser una tarde complicada para los Mexicas y le ganan a los Reds entonces ahí los Mexicas alzándose como uno de esos caballos negros en este cierre de la temporada regular sobre todo si se mantiene este resultado de los fundidores que están cayendo en estos momentos 21 a 0 pues bueno inclusive podríamos pensar que este Mexicas fundidores sería ahí clave para ese sexto lugar en cara a los playoffs está complicado pero todavía hay muchas combinaciones posibles pues vamos otra pausa regresamos ya con el inicio de esta segunda mitad entre fundidores y caudillos hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los novios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete en Casa de la Amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en Casa de la Amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso amigos en este partido entre los caudillos y los fundidores están ganando los de Chihuahua 21 por 0 ante Monterrey Joaquín Castillo ¿Qué tiene que hacer fundidores para regresar en el partido? Porque la diferencia marca una tendencia que creo que no es la que hemos visto a lo largo del partido sin embargo necesitas puntos para ganar el juego Yo creo que lo que necesitan hacer insisto y lo repito lo tengo repetido en el medio es que la ofensiva mueva la pelota y además que mantenga el poder de la pelota en ofensivas largas o sea para poder así tratar de hacer puntos y que el otro equipo por lo pronto esté fuera del terreno de juego Es muy importante que en esta ofensiva la primera consigan por lo menos es que tres puntos ya no necesitan para nada cada vez las alturas del partido creo que necesitan anotar touchdown entonces yo creo que eso es lo que tienen que hacer porque a la defensiva yo veo muy complicado que puedan detener el ataque de los caudillos Sí, tratar de ralentizar y tú poner al acelerador a fondo para generar puntos en prácticamente cada una de las series ofensivas porque si vas a permitir puntos a lo mejor diez todavía pues necesitas tú generar prácticamente cuatro o cinco touchdowns así que no hay marcha atrás para fundidores que necesita ser ahora sí probablemente más agresivo lo que decía Joaquín no necesitas anotar en cada jugada pero ahora ya necesitas un poco de esto y tal vez un poco de factor de suerte Beto para balones sueltos algún pase interceptado una jugada fortuita de la defensiva que inclusive si termina en puntos sería fantástico para la escuadra de los fundidores que cambie también el momento del juego Sí, como dicen las porras en infantil la defensiva también anota pero es que cuatro series para los caudillos de Chihuahua en esta primera mitad tres de ellas de touchdown y un único despeje o sea la eficiencia fue de 75% para la ofensiva más explosiva y pues por algo lo son por algo son el equipo más anotador por algo Jeremy Johnson con sus 20 ya 20 touchdowns en 7 partidos pues está y todavía le queda otra mitad a este partido entonces por algo por muchos elementos este equipo es el favorito al tazón México y les faltan dos cuartos para conquistar aquí el estadio Banorte pero los fundidores pues bueno la defensiva la realidad es de que ha mostrado buenas cosas en las semanas anteriores pero aquí sí el ajuste tiene que ser superior porque enfrente está el mejor ataque de la liga y qué tal la capacidad por parte de Josué López para atarse las agujetas con guantes no es fácil ya viendo la destreza hasta en eso lo hace bien qué feos zapatos todavía bueno pues ahí están los muchachos ya preparándose ajustándose el barbiquejo el casco los shoulders para estar listos y poder reiniciar este partido después de el medio tiempo unos caudillos que lo decías Beto parece que no les duele nada y que obviamente teniendo un tazón México en Chihuahua se perfilan ellos quieren estar ahí pero evidentemente pues todavía parte del proceso que van a tener que vivir porque después de lo que hemos visto a lo largo de la campaña los juegos más difíciles más allá de que estés hablando de los mejores equipos que están en playoffs un despiste ahí y adiós adiós a la campaña como les pasó el año pasado y sobre todo ¿sabes cuál es la cuestión? todavía falta mucho todavía faltan tres juegos de temporada regular y si vas a ser campeón otros tres juegos o sea bueno si se ganan el descanso ahí tendrían una semana pero de todos modos cinco partidos es mucho todavía es mucho fútbol siempre pueden llegar lesiones siempre pueden llegar ahí las malas rachas entonces todavía falta bastante fútbol para poder coronar a ese campeón en el estadio olímpico de la universidad autónoma de Chihuahua pero definitivamente con este resultado que estamos al medio tiempo y sobre todo también con la batalla por el número dos ya wide open abierta después de la derrota ayer de los Reds ya se abre un poco más ese panorama de quién va a pelear el número dos en estos momentos pues bueno los caudillos amarrados en el número uno si yo lo veo yo lo veo un equipo sin debilidades prácticamente es un equipo muy completo me decías qué puede hacer el equipo de fundidores empieza a buscar por dónde atacar qué debilidades tiene el otro equipo y muchas y yo no sé qué le falta le faltan los gallos a los caudillos le faltan los gallos y quién más o sea yo no veo quién los pueda parar yo pensé que fundidores era el único equipo que podría haberles dado una zancadilla te platico de ello porque la patada les quedó corta y viene el regreso por parte de los fundidores hasta la 25 sigue peleando la 27 el regreso pero el equipo de caudillos va a enfrentar después de los gallos negros le toca visitar a los raptors que no va a ser un juego sencillo y finalmente les tocará el cierre contra los jefes en casa que ese pues aparentemente puede ser fácil pero dependerá mucho también porque inclusive amarrado el primer lugar en la siembra pueden descansar o tomárselo más tranquilo aunque tienen una semana de Bay después amarrando la ronda de Comodines entonces tal vez no sea tan necesario pero si no quieren arriesgar Beto una lesión podrían sacrificar un poco en ese juego si ya no se ve para nada lejano ese 10 a 0 para los caudillos pero primero tienen que cerrar aquí este encuentro en Monterrey bueno pues tienen la primera oportunidad los fundidores una serie importante acá para Monterrey y se van a quedar en la línea de golpeo incluso una yarda atrás van a perder una yarda en la jugada acá los de Monterrey es muy interesante saber cuántas yardas ha ganado McAllister el día de hoy nada creo que hemos tenido más nosotros acá en el palco de transmisión Joaco si hemos caminado más dos acarreos cero yardas y ahora menos una después de este tercer acarreo segunda y once para los fundidores Richard en movimiento cruza el terreno de juego el pase es para él el envío de Shelton Eppler va a poner la primera oportunidad adelante de la yarda cuarenta van a las cadenas de ahí están los fundidores y ahí está justamente esto fue lo que les dio eficiencia ofensiva en la primera mitad pases rápidos los caudillos confían tanto en su frontal que entonces los linebackers echan muchísimo para atrás y dejan esa zona de las siete ocho yardas un tanto libre explotarla 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 así fue como se metieron a esa serie en la que intentaron el gol de campo pero terminó yéndose desviado Eppler con el pase es completo con Justice y va a llegar a otro primer down así que consigue diez yardas en la recepción muevan las cadenas y es lo que se necesita justamente fundidores pero además con este ritmo de siete ocho nueve diez yardas en adelante o sea nuevamente cobertura personal del lado izquierdo había un receptor estaba en la esquina en la esquina estaba como a diez yardas lo atacan rápido lógicamente consigue mover las cadenas fíjate que tan lejos está bueno ahorita desgraciadamente ya no lo vimos pero ve tan lejos está el hombre que lo está defendiendo allá acá entrega la pelota y consigue una yardita así que recuperando algo de lo perdido en las estadísticas personales pero ya revisando este es el sexto carreo una yarda positiva para él en el juego si no por tierra no hay nada para estos fundidores no es necesario bien dicen esos analytics que no es necesario correr solo con que hagas los engaños con que hagas los play action los RPOs pero también ese colchón justamente habla de que los caudillos están siendo un poco más conservadores toma lo que la defensiva te está regalando de acuerdo y acá tienen tres receptores a la izquierda el engaño que no prospera porque estaba muy lejos McAllister el pase es completo y en una muy buena recepción aunque estaba solo Marco Antonio Sosa consigue yardas importantes aquí para fundidores además no necesitas correr la pelota efectivamente o sea porque tu ofensiva se expresa también aunque puedas aprovechar los receptores como corredores pases cortos pases seguros y de alguna manera pues controlas la pelota controlas el reloj y vas avanzando aquí consiguieron la primera oportunidad los fundidores tienen gemelos a la derecha como bien mencionan Caudillo se está permitiendo eso lo tiene que aprovechar aquí fundidores jugada gratis no simplemente le van a dar las cinco yardas del contacto por parte es el segundo de Devante Ramzer que abandona el terreno del juego con sus 122 kilos con decepción y no es que ya es parte de la identidad de los frontales son muy agresivos o sea y sobre todo para un especialista en pass rush ese primer paso siempre tiene que ser muy explosivo y es así como han estado dominando aquí a los frontales de los fundidores pero bien esta serie para Monterrey simplemente necesita terminar no solo en puntos sino en las diagonales de acuerdo y acá con gemelos a la izquierda el centro ligeramente alto entrega el balón con McAllister que va a regresar y consigue las yardas necesarias para mover las cadenas y un poco más fueron 10 en la jugada para el número 9 que apareció como un cohete después de lo que parecía perdido taladrando la defensiva sea la mejor jugada de carrera del equipo de fundidores hasta el momento sea corriendo por fuera no le había dado resultado aquí en esta jugada sí y bueno tienen que seguir por lo menos probando y preocupando a los frontales que pueden correr la pelota con primera oportunidad en la zona roja importante esta serie necesitan el touchdown y acá el pase es completo cruza la 10 la 5 touchdown anotación de los fundidores de Monterrey apareciendo Oger con la recepción y ahí están rompiendo el 0 para poner las cosas 21 a 6 y no o sea esta serie de pizarrón para los fundidores de Monterrey estableciendo ahí esos pases rápidos dándole tiempo esa jugada clave en la que consigue el primero y 10 para meterse dentro de la yarda 40 y en el pase que conectó con el número 84 Marcos Sosa o sea le salió bien termina en las diagonales cuatro primeros y 10 estuvieron en esta serie inaugural del tercer cuarto y ya nada más son 15 puntos y esperando que sean 14 con el punto extra pero exactamente esto es lo que necesitaba la ofensiva de Monterrey fue lo que mandó el doctor Castillo ya consiguieron el punto número uno que fue anotado en esta primera ofensiva vamos a ver cómo les va con lo demás el extra es bueno así que 21 a 7 está el marcador y respira la gente en Monterrey con entusiasmo para apoyar a su equipo y eso creo que es algo clave también no dejar de apoyar a su escuadra y también esto también puede marcar un poco el ritmo y sobre todo el cansancio porque es cierto ya se jugaron 30 minutos podrías pensar que fundidores salen maltratados pero ya el aire en la segunda mitad y con series tan largas te recuperas a la defensiva no es tan crítico lo mal que pasaste la primera mitad como la segunda con series tan largas si por supuesto ahora aquí si clave pues si como dices coach ya lograron lo primero anotar ya aprovecharon lo que Caudillo les estaba dando Caudillo es muy conservador en sus corners echándolos para atrás ahora los ajustes de la defensiva necesitamos que recupere algún valor suelto o que venga una jugada importante de la defensa o que les dé buena posición de campo algo que haga la defensiva para devolverle el valor a los fundidores una jugada grande de la defensa que les devuelva no el ánimo yo creo que ya lo recuperaron un poco con este touchdown pero al menos ya el meterse en la pelea real del juego porque todavía dos anotaciones con este hombre del lado opuesto justamente es lo que voy a mencionar ahora del lado de Caudillos pues si te fuiste 3 de 4 en la primera mitad moviendo la bola a placer repartiéndose la Hardy repartiéndose la Harris Juwan Manigo ni siquiera fue o sea tuvo esa primera jugada en la primera serie o sea seguir haciendo lo que sabes hacer seguir haciendo repartir la bola Jeremy Johnson 20 touchdowns dos intercepciones en lo que va la temporada no forzar nada y simplemente seguir maquineando como lo han estado haciendo entrega la pelota con Justin Lewis que trata de doblar la esquina y buenos bloqueos y cruza la 30 la 35 abandonando el terreno de juego pero jugador muy peligroso sin duda también Justin Lewis que ha venido a revolucionar porque Caudillos poco a poco ha ido tomando más fuerza en el juego terrestre pero gracias a la versatilidad que tiene Justin Lewis mal el 5 no no mal el 5 o sea entró de adentro hacia afuera en lugar de entrar de afuera hacia adentro para evitar que le ganara la banda y por eso resultó que esta jugada fue de mayor ganancia de Yardas no sé quién vamos a ver quién es el número 5 de fundidores Hernández Delgado y acá con el pase rápido que es completo para mover las cadenas y Manuel Harris pone otro primer down en el terreno de juego y es que este es parte del veneno que te puede dar Caudillos lo vimos justamente en el juego contra los Dinos ahorita en el resumen al medio tiempo dos pases de touch down de más de 40 yardas y entonces aquí fundidores justamente no están permitiendo eso no están permitiendo que Harris o que Manigo se vayan a la profundidad pero entonces que regalas la zona de los 10 yardas y Jeremy Johnson la aprovecha perfectamente para el primer y 10 primer down se la queda Jeremy Johnson después del engaño y es detenido ahí está la tacleada para pérdida de yardaje gran reacción por parte de Woods y con esto van a complicarle la serie acá los fundidores es cierto era primera oportunidad pero muy buena reacción por parte de Woods si hubo el trabajo de Hernández Delgado creo que fue el que de inmediato cuando vio que Manigo se iba hacia atrás se va con él porque el pase iba dirigido a él y finalmente un gran trabajo o sea la penetración que consigue el equipo de fundidores y hace perder yardas segundo oportunidad de largo yardaje para Caudillos este veto si es Xavier Xavier Lee Woodson y acá al aire el pase completo lo dejó caer iba a tener el primer down y entre 3 defensivos la ventana se cerraba gran precisión de Jeremy Johnson pero no pudo concretarlo y después queda tocado este jugador de fundidores es que si así fue un pase complicado porque se lo pone para atrás pero si Jeremy Johnson no lo puede poner adelante porque si no es interceptado entonces si si tenía que ser ahí justamente atrás usualmente no es lo recomendado buscas ponérselo adelante al receptor pero aquí si era necesario ponerlo atrás y no se ve bien la lesión ahí en el hombro por parte del jugador de fundidores vamos a una pausa y regresamos a este duelo entre Caudillos y fundidores los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete de vuelta en el terreno de juego tercera oportunidad será después del pase incompleto ahí está la repetición Jeremy Johnson con el envío un poquito atrás y al final choca con su propio compañero y no queda bien el momento que el balón queda desviado uy es que es en la cabeza pero creo que o sea lo que se quejaba dejaba Javier García es del hombro del hombro si en vez de donde queda el hombro izquierdo bueno ahí está el el otro ex corner de los auténticos Tigres Javier García también seleccionado nacional jugadores mexicanos dentro del puesto de esquinero con estos fundidores como lo hace también el equipo de Mexicas bueno tercera oportunidad largo yardaje esta puede ser una jugada importante para fundidores tiene que parar el equipo de de caudillos y sobre todo favorable que es situación obvia de de pase situación obvia de pase entonces aquí fundidores tienen que estar bien parado para evitar que no consiguen esas 12 yardas parece que solo le van a presionar con 3 le quitan colchón a los receptores de los caudillos hacia atrás Jeremy Johnson tiene que rolar le llega la presión se quita un hombre pelea para seguir de frente el pase es completo y ahí está Joe One Manigo sin embargo pisó fuera pisó fuera y con esto van a terminar la serie ofensiva los caudillos incluso van a perder yardas en la jugada después de la recepción de Sonic así que será cuarto down y van a tener que despejar estaba totalmente solo Manigo perdón no es que coach iba a decir pues esta primera secuencia del tercer cuarto casi perfecta ahí ahí está o sea la salida Manigo venía solo en esa trayectoria cruzada pero no lo vio Johnson perdón si lo hubiera visto Manigo tendría la oportunidad porque en campo abierto es complicado de tener hubiera tenido mucho más oportunidad de avanzar parecía que le pegaban al pateador el balón que pica en la 34 ahí regreso de los fundidores aunque ya no había espacio del lado izquierdo probablemente pudo haberlo estirado con la velocidad que tiene Prince Robinson hacia el otro lado pero de cualquier manera hay que esperar no hubo pañuelo o si no 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 contacto al pateador 5 yardas de castigo cuarto down 5 yardas se repite la patada hubo contacto más no foul personal exactamente o sea se va a repetir bueno depende de lo que escojan ahí los 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 caudillos si parece ser que se va a repetir la patada a excepción de este castigo creo yo pues estos primeros 6 minutos y 20 segundos no son 7 minutos y 20 segundos perfectos de los fundidores o sea una muy buena serie ofensiva y básicamente sacas en 3 y fuera si tuvieron un 1er y 10 pero sacas muy rápido a los caudillos del campo entonces estos ajustes se están viendo bien para iniciar este tercer cuarto y la ofensiva que ya entró en ritmo pues va a tener una siguiente oportunidad cuarta oportunidad ahí está la patada por parte de Marcos y el regreso desde la 20 atención porque ahí está Robinson tiene espacio cruzando la 30 sigue de pie doblando la esquina ya está en medio campo voló un pañuelo y esto los va a echar atrás por ahí de la yarda 30 sin embargo muy buen regreso por parte de Robinson y pues va a quedar casi igual después con y sin castigo si buen regreso insistimos la posibilidad de que hubieran quedado en buena posición de campo ahora con el castigo los van a mandar para atrás 15 yardas de castigo bloqueo del lado ciego y además de punto del foul entonces si va a regresar básicamente donde donde Prince recibió el balón pero bueno la serie anterior de los fundidores si fue también machacando el terreno del juego replicar lo que están haciendo y para los caudillos si quieren mantener esta ventaja de dos posesiones no sé si ahora sí ya ajustar ese colchón no sé si ya ahora sí bajas a los corners un poco porque les estás regalando 8 jugadas por lo menos en este down inicial mira ya los empiezan a bajar como a 5 pero del otro lado si lo mantienen a 8 pues es primera oportunidad entonces a correr el barboide con una ganancia de 3 tal vez 4 yardas y también dándole un poquito de rotación ahora con con Brandon Calzanset en el terreno de juego pero es importante que también puedan darle respiro porque los receptores corren trayectorias Joaquín no les lanzas pero están 20 yards adelante y ya regresa si es complicado yo creo que los receptores y los los jugadores que presionan a la defensiva o sea los tacles que están por fuera los externos es gastante esas dos posiciones en partido segundo down y 6 yardas por avanzar acá para Charlton Eppler que entrega el oboide y ahí están otras 4 yardas para dejar tercera y 2 si te la puedes llevar ahora el reloj evidentemente no es un factor pero si gastar desgastar mejor dicho a esta defensiva frontal de los caudillos es clave y mantenerlos honestos o sea en el momento en el que ya no estás lanzando rápido entonces también los mantienes honestos tienen que respetar ese juego terrestre en la serie anterior tuvieron 2 carreras importantes una de 1er y 10 y aquí consiguiendo otras 8 yardas mantienes honestos a esos pass rushers para que ya no sean completamente descarados en su primer paso y querer presionar al coreback si que tengan que levantar el rostro para ver que es lo que va a ejecutar la ofensiva que es tercera oportunidad y corto Charlton Eppler bajo presión se planta tiene que salir de la bolsa hay espacio para correr mejor el receptor y llega 6 al medio campo si señor con el primer y 10 Tommy Alger con la recepción muevan las cadenas primera oportunidad si gran jugada Eppler otra vez quitándose la presión el trataba de salir del lado derecho la cobertura que le hicieron al hombre que estaba en cobertura personal solamente había un receptor en la esquina pero el linebacker de ese lado se corrió para cubrir precisamente la posibilidad de algún pase corto pero muy bien Eppler consiguiendo correr hacia el lado contrario y finalmente mover las cadenas con 4 receptores el centro alto el pase para Richard es completo cruza medio campo y sigue de pie peleando van a conseguir unas 7 yardas en la primera oportunidad y que ritmo están mostrando otra película de lo que vimos en la primera mitad si esta serie termina en las diagonales para fundidores estaríamos acercándonos a completamente espejo lo que vimos en caudillos en la primera mitad y fundidores en este inicio del tercer cuarto ya cruzando la llara 50 y sobre todo muy variada que está haciendo esta ofensiva si señor si quedando en la segunda oportunidad poco yardaje o tercera oportunidad poco yardaje ahí están cómodos los fundidores ponen en movimiento a Marco Antonio Sosa Shelton Epper con el engaño tiene tiempo en la bolsa el pase profundo está solo cruza la 20 en zona roja aterriza los fundidores otra vez apareciendo Tommy Auger y con esto enciende el estadio Banorte la ofensiva de fundidores si otra vez buen pase buen pase sobre todo aprovechando que aquí lo vamos a ver es el receptor el interno el que salió exactamente buscando la banda aprovechando que la esquina se fue con el profundo y no hubo nadie que lo cubriera buena buena la la lectura aquí de Epler y el bloqueo por parte de Brandon Calzon si también le ayudó mucho a Shelton Epler para tener tiempo viene el pase aguanta el envío es cortito completo en la trayectoria cruzada por parte de Sosa consigue apenas un par de yardas cuando mucho pero lo importante es que sigue la ofensiva y el reloj también su marcha sabes que eso ahorita que mencionaste Arturo que ya están dejando a los corredores en la serie anterior McAllister tuvo un par de jugadas en las que se queda bloquear o sea ya son 5 contra 4 o 5 contra 5 le están ayudando a la línea ofensiva que tuvo una muy difícil primera mitad en esa jugada anterior dejaron a Calzon y también para que para que esté aritmética básica para que estén en el mismo nivel de bloqueador y pass rush segunda y once bajo presión el pase es incompleto que cerca estuvo también de haberlo interceptado Thorin Justice toca el balón sin embargo atrás estaba atento pero la reacción es un poco tardía para quedarse con ese balón es tercera oportunidad y once acá para los fundidores Calzon City estaba totalmente solo cruzando la línea de golpeo él hace el engaño cruzando la línea de golpeo y no había nadie que lo marcara se lo hubiera dado a él hubiera conseguido el primer 10 es importante la tercera oportunidad aunque creo que si hay cuarta oportunidad los fundidores van a pensar en jugársela aunque el gol de campo ahora ya le serviría con cuatro receptores le cargan a Shelton Eppler el pase es incompleto le rebotó en el pecho a Brandon Calzon City y la frustración tanto de la afición como de nosotros Beto acá porque decimos estaba hecha la jugada no sé si le pegan el pecho si inclusive le llega a pegar a alguno de los hombres de línea o sea de tráfico exacto los propios linieros hicieron ahí una situación complicada para la recepción van a entrar con el gol de campo creo que pues bueno si ya estás encontrando la eficiencia ofensiva entonces cada serie es más bien al menos aquí la filosofía es tomar los puntos tomar los puntos pero también entonces le estás exigiendo a la defensiva otra vez necesito que me regales una serie como la anterior en la que despeje los caudillos el intento de gol de campo es bueno así que se aprieta el partido 21 a 10 ventaja de 11 para los caudillos con 3-08 por jugar en el tercer cuarto todavía están adelante con ventaja sólida los de Chihuahua sin embargo son 10 puntos sin respuesta Joaquín y no se ve que estén tocados en el orgullo de los caudillos como que están en cierta tranquilidad de cierta paciencia y me da la impresión de que la ejecución del pase yo creo que era un pase pantalla porque estaban los dos líneos ofensivos enfrente pero el corredor salió demasiado o lo dejó lo dejó correr demasiado Epler y por eso es que le golpea a uno de los de los jugadores de línea ofensiva pero hubiera sido una muy buena jugada pero finalmente puntos son puntos y se colocan solamente a 11 puntos de diferencia y atención porque ahí está Yohuan Manigo mi amigo sí señor que le debo unos chilaquiles ahora que venga a la Ciudad de México rellenos no me lo cree y es su platillo favorito en México viene con el regreso Yohuan y ahí está cruzando la 25 hasta la 30 sigue peleando atención porque esto es de peligro este hombre es peligroso cruza la 50 la 40 no va a esperar a nadie Touchdown Yohuan mi amigo Manigo les pone 6 puntos y así está callando el Estadio Banorte y los fundidores que estaban animados se llevan 6 en contra No este es el tipo más explosivo más dinámico y pues yo no sé si el favorito para ser el MVP de la temporada 20-23 de la LFA regreso de Touchdown de 105 yardas lo mencionamos desde el principio de la transmisión la reciben dentro de su endzone y la velocidad sobre todo en el cambio de dirección ahí completamente cambia hasta el otro lado del campo y absolutamente nadie va a estar disponible para hacer la tacleada esta es el valor por eso yo sí me animo a decir que es el jugador más valioso de la temporada hasta el momento porque el valor que le da tu equipo la ofensiva se está tomando una par de series para recarburar la defensiva ya permitió dos series muy buenas de los fundidores pero en los equipos especiales Juwan Manigo completamente cambia nuevamente el panorama del partido a ver yo no lo entiendo el único safety que estaba ahí o sacas la pelota de la zona de anotación o la tiras para un lado para evitar que la tome él o sea insisto es el jugador más peligroso lo que no puedes hacer es darle la pelota en donde se la des adentro de la zona de anotación si la agarra te va a hacer talco o te va a hacer pedazos o te puede conseguir esto una anotación muy importante para Caudillos en este momento pero que mi comadre le preste más la máscara porque se necesita un poquito más de oxígeno no no está poniéndose pálido ya estás ya estás acostumbrado a hacer estas jugadas es que ni siquiera son de 100 yardas Arturo son de 110 y luego si le sumas que cruza todo el campo son como 140 150 yardas muy cerca de taclearlo por el fuerte contacto que recibió pegado a la banda izquierda si yo pensé que iba a salir y aguanta el castigo lo echan un poquito para atrás y eso no nada más es que te frenen sino que recupérate en la fortaleza física las piernas para ponerle esa velocidad y le dio la vuelta a los tres jugadores de fundidores que estaban por el lado derecho en la perspectiva del ataque de Juwan Manigo y aquí viene la patada de salida corta desde la yarda 10 atención con Robinson que toma el balón cruza a la yarda 40 sigue peleando hasta la 45 esto le ayuda aquí a los fundidores sí mala patada o sea es una patada que te permite regresarla la puede regresar bien y lo hicieron o sea buena posición de campo pero yo insisto o sea como me dijiste oye que harías tú pues no darle la pelota manigo ese era uno de los puntos que era importantes para fundidores pero bueno la patada si me apuras no es mala larga esquinada el problema es que si la alcanza a fildear metiéndose casi o saliéndose del terreno es decir en la menos 10 menos 11 ahí te la toma y pum le pone la velocidad pero yo bueno esos pateadores yo creo que la pueden sacar del campo normalmente no han hecho sería la encomienda y ahí está Shelton Epler con cuatro receptores balanza rápido el pase es completo con Richard consigue quedarse con el balón para seis yardas del número seis y nuevamente entonces no desesperarse o sea lo que le estaba funcionando a los fundidores eran estos pases rápidos ya también por tierra si tuvieron ahí la jugada grande con su ala cerrada el autor del touchdown Auger entonces pues a pesar del touchdown de Marigo seguir en esa misma tónica que les dio muchísimo éxito en este tercer cuarto segundo oportunidad y corto acá para los fundidores cerca de medio campo Richard en movimiento a la izquierda con gemelos en el otro costado dos minutos por jugar quedan solo en el tercer cuarto y ahí está el acarreo peleando buscando por dónde pero rápidamente los equipos de de la lectura ¿no? el trabajo que ha hecho precisamente Caudillos linebackers muy pacientes con el trabajo de sus corredores el dominio de los frontales ha sido para mi gusto mayor que el de la línea ofensiva de fundidores realmente no han permitido que corran la pelota solamente en una o dos ocasiones en lo que llevamos el partido tercer down entonces cinco por avanzar acá para Monterrey amenaza de carga aunque son cuatro hombres pero esos le van a poner presión a Shelton Epler colapsa la bolsa tiene que correr por su vida y es detenido atrás voló un pañuelo aunque parecía que lo sujetaban de la barra Joaquín si me da la impresión de que lo agarraron de la máscara fue lo que Epler por lo menos indicaba después de que lo derribaron si se la van a marcar a Devonte Ramser su tercer castigo en el juego exacto dos encroachments paul personal saclando de la máscara número cincuenta y cinco equipo defensivo quince llaras de castigo primer down automático importante importante porque mantiene la serie viva la realidad es que si no era Ramser hubieran llegado vamos a ver justo en la repetición también el rush ya estaba sobre Epler Daniel Carret estaba muy cerca pero sí inmediatamente le jaló de la máscara y esas son las quince llaras que mantienen viva esta serie los fundidores bueno si logran terminar nuevamente en las diagonales llegas al cuarto cuarto o al inicio del cuarto cuarto con una diferencia de diez puntos que no es para nada lejana y también hacía contacto sobre la barra de el señor Cuevas es el centro de los fundidores Dyer está en el campo ahora van a correr no engaño de Shelton Epler el pase es uff de todos y de nadie sí pero qué cerca estuvo de quedarse el balón no sé si un poco atrasado le envió pero bueno no sé si Justice hizo prácticamente no tuvieron la oportunidad de verlo bien pero con el engaño por lo menos tuvo tiempo aquí para lanzar la pelota no atacaron como normalmente lo están haciendo los frontales del equipo de Caudillos y tiene buenas manos Prince Prince Justice el número dos de los fundidores sin embargo no pudo quedarse con ese balón 50 segundos lo que le resta en el tercer episodio Shelton Epler le van a cargar con cuatro tiene tiempo el pase es completo se queda con el balón adelante de la marca del primero y diez en la veinticinco muevan las cadenas primero y diez sí otra vez sobre todo aquí si por ejemplo si hablamos de la difícil primera mitad que tuvo la línea ofensiva aquí le dan mucho tiempo vean nada más la cantidad de tiempo los Caudillos hicieron cruces de sus internos mandándolos como externos y que los externos hicieran esos huecos de adentro y tuvo todo el tiempo del mundo Shelton Epler aquí vamos a ver cuál es la marcación creo que le van a desafiar los Caudillos la marcación en el campo es un pase completo la jugada anterior está siendo desafiada por el equipo de Caudillos si yo no vi que se le cayera pues no así voy a comentar que muy bien o sea mentalmente el jugador está está pensando en dónde está la punta de la cadena ahí su corte y ahí fue donde lanzó la pelota Epler vamos a ver qué nos dice el oficial oye cómo ha sido Joaco la batalla ve el jersey de Gleason el 91 bueno ya más le queda creo que como Hugo Sánchez sí no 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 ya ese jersey y el de Shelton Epler está igual o sea sí desde hace rato desde la primera mitad es que esta ha sido una auténtica batalla campal ahí está la repetición se queda con el ovoide en dos tiempos pero creo que las manos van por debajo del ovoide esta toma nos va a ayudar mucho porque toma el balón en dos tiempos y las manos siempre están por debajo es decir siempre tiene el ovoide cubriendo las manos cubriendo el ovoide y recordar que inclusive si toca el césped si no pierde el control es una recepción o sea si inclusive si llega a tocar una parte del balón el campo pues ahí Torrin Justice la asegura en el momento en el que llega a sus manos asegura el balón entonces creo que esto debería ser recepción ya de manera irrefutable va a ser primero y diez dentro de la yarda veinticinco para fundidores sobre todo también el pase es rapidísimo el mérito de Justice para quedarse con ese balón y asegurarlo que bien el trabajo de los bloqueos de la línea ofensiva como se van repartiendo venga Ruiz ha tenido una chamba complicada caray está tratando él es el que está al tacle derecho y normalmente por ese lado está atacando o ataca Carrete o ataca también este Dyer y veamos por ahí a Jorge revuelto al rebel que fue un gran safety en el fútbol americano parece que la van a revertir y ya se están echando por atrás por la reacción después de la revisión la marcación en campo es cambiada pase incompleto tercer down había una imagen ahora nosotros no tenemos todas las repeticiones ¿no? no o ustedes junto con nosotros de las que puede revisar el oficial y pues entonces no se quedó no controló el balón o sea eso sí fue evidente ¿no? lo hacen dos tiempos ahora el problema sería ver probablemente la toma de la cámara de abajo en la cual el ovoide esté en el control como bien mencionas que puede tocar el césped pero no se te puede mover por el césped es decir tus manos tienen que estar muy bien afianzadas al ovoide para que no se mueva y en ese sentido dar la recepción en este caso no fue así lo vieron los oficiales así que es tercera oportunidad y mantienen ese tiempo fuera el equipo de los caudillos todavía pueden desafiar otra más que en caso de concretarla tendrían un tercero en el partido amenaza de carga pero con ¿cuántos van a ir? con cuatro Shelton Epler el pase es completo peleando lo pararon prácticamente en seco sigue Tommy Auger y con eso va a llegar a la marca del primer y diez ahí con ese segundo esfuerzo Joaquín que gran trabajo por parte del receptor sabía dónde estaba colocada la cadena y sabía que tenía que llegar a ese punto o sea el pase lo tuvo que tirar exactamente cinco o seis yardas antes de las cadenas pero quedó muy cerca o sea si no lo consiguió quedó muy cerca no, eso sí lo dieron no, eso sí lo dieron qué contacto ahí se llevó Leondre Crosby y fue justamente de Ager porque está muy parado el linebacker o sea sí lo agarra muy parado y entonces ahí se lo contacta echa para atrás al linebacker y es como lo que en ese segundo esfuerzo mueve las cadenas importante esta jugada para iniciar este último cuarto bueno pues termina entonces los primeros 45 minutos oirían por el otro lado que eran 15 nada más entre caudillos y fundidores vamos a la pausa y regresamos los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo y lo más importante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Es algo distinto, ¿no Beto? La oportunidad de ponerle sabor a los domingos por la tarde-noche. Y sobre todo, con todavía mucha gente que no encuentra a su afición, que todavía no escogen a su equipo, pues bueno, eso siempre le va a dar un valor adicional. Híjole, aquí, los fundidores habían jugado casi perfecto, y pues coach, te hicieron caso de no patearle a Juwan Manigo, ¿no? Sí, pero no la saces el campo. Es que está difícil, porque es el único fielder. Sí. Ahora, ¿dónde la pones? ¿En la 40 como es el caso? ¿O en el toque está en contra? Sácala al campo, cara. Yo creo que lo pueden hacer estos chavos. Pero bueno, finalmente no lo hizo. A lo mejor le dicen, no se la tires ahí, lo tiró mal. ¿Y siente que Aguilar suele pegarle bien al balón, eh? O sea, Aguilar es un tipo que suele ponerla en el end zone, lo había estado haciendo en varios partidos de no dar tregua, y ahora como que no va a estar al 100% porque sus patadas han quedado cortas. Ayer con José Pablo Cuello estábamos comentando de que las patadas prácticamente todas van fuera, o sea, no hay regresos. Y sin embargo, aquí hemos visto ya varios regresos de todos los dos equipos. A ver, muchos de estos regresos en la NFL acostumbramos a no verlos devueltos. Es decir, aquí por la capacidad de muchos jugadores que tienen la confianza y creen que el dominio lo pueden tener por la velocidad, se animan a sacarla. Sí, lo que pasa es que la NFL están pateando corto a propósito. Ajá. Acá el pase es incompleto, un poco alto. De hecho, estaban hasta cargando a Hardy para que llegara el balón o quedaba encima de todo mundo, pero no pudo quedarse con el pase, será segunda y diez. Una serie, una serie tienen los caudillos en esta segunda mitad. Fue una serie en la que tuvieron un primero y diez y después despejaron la bola. Entonces, no es raro pensar que puedan estar tantito fuera de ritmo porque en tiempo real ha de ser casi una hora o una hora y cachito la que han estado desde que dejaron esa eficiencia ofensiva. Esta es su tercera serie apenas, como bien mencionas. Y acá van por tierra. Entregaron el balón. ¡Atención! Porque ahí está, Fernando Mejía. ¡It's all time! Aparece en el momento que necesita correr la pelota, Caudillos. Sí, es que estos cuatro los puedes contener, pero no los puedes detener, Gary. O sea, los puedes contener un ratito, pero en cualquier momento te hacen una jugada grande. Y aquí por poco se les escapa. Pusieron un jugador exactamente frente a Manigo. Y en cuanto salió la pelota, luego lo se acercó para evitar que se la dieran a él. Y era su primer acarreo del juego para Showtime. La casa que Fernando Mejía, entre otros, construyeron, ¿no? El estadio de Banorte y aquí con un muy buen acarreo. Entre receptores a la izquierda, Jeremy Johnson. Se queda Mejía. El pase es completo. Y rompe el contacto y va a poner primero y diez hasta la treinta y uno con la recepción de Martínez. Sí, mala tacleada, carajo. Muy mala tacleada. Tenía la oportunidad por lo menos de detenerlo en cuanto recibió el pase. No lo hizo y ganó mucho más yardas. Mueven las cadenas nuevamente los Caudillos y empieza a verse otra vez ritmo en su ofensiva. Arturo, necesitamos un Angry Runs porque esta sería una de las favoritas de Steve Arm de Martínez. Estuvo tremendo ahí para mover las cadenas. De acuerdo. Se escurre el reloj en este último cuarto. Jeremy Johnson titubea. Se le acaba el tiempo. El pase que es incompleto. Soltó por ahí un oficial el pañuelo. No sé si... No que es lo que vaya a marcar. Que era hombre ineligible en zona de pase. Porque aquí había receptor. O tal vez Saúl Torres habría salido del campo. Pero tiraría la gorra, ¿no? Sí, cierto. Probablemente alguno de los gorditos salió porque se toma mucho tiempo. O a lo mejor Jeremy Johnson había cruzado la línea de golpeo por la señal que hacía pegándose al pecho. Hombre ineligible en zona de pase número 50. Hombre ineligible, sí. Cinco yardas de castigo, primer down. Es que la regla en la NFL, de hecho, se han incrementado los castigos de hombre ineligible en zona de pase. Precisamente por el RPO. Y lo vemos hasta en el Madden. O sea, tú te tardas en el videojuego en lanzar el balón y te van a marcar el castigo. Sí, sí. ¿Por qué romperle el ritmo? Y es algo que tienen que trabajar los lineeros. Ellos tienen su conteo, tienen su timing. Y después de eso, si corrieron o entregaron la bola, ellos tienen que salir a bloquear. ¿La regla es una yarda? Una yarda. Es una yarda. Y los oficiales son un tanto laxos. O sea, si ven dos yardas, ok, a veces lo perdonan. Pero realmente es una yarda nada más la que pueden avanzar los líneos ofensivos. Jeremy Johnson con el pase a mi amigo y se le cayó a mi amigo. Es incompleto el pase. Bueno, parecen niños. Ya fue pase incompleto. Ah, para ponerle emoción. Oye, si no ha estado la ofensiva. Una fueron tres y fuera y la otra se las devolvió a touchdown Manigo. Entonces, pues déjenos jugar. Qué bueno que no le agarró Manigo en esta jugada porque también se les hubiera escapado. ¿Y? Si ya venían los bloqueos. Volteó a ver al que venía a taclearlo antes de ver la pelota. La marcación en campo es un pase incompleto. Segundo down. Bueno, pues también Hernández le decía, oye, ¿pero entonces para qué me empujas? ¿Y tú para qué la corres? ¿No? Segundo down entonces acá para los caudillos. Situación de largo yardaje. 15 por avanzar. Jeremy Johnson lo sabe. Se quedó un hombre a bloquear. Va profundo. El paso a las diagonales. Touchdown. Anotación de los caudillos. Y Juan Manigo les dice, aquí estoy presente. Seis puntos más para la causa de los caudillos. A ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para poder detener la ofensiva? Primero presionar a Jeremy Johnson, cosa que no hicieron porque atacaron solamente con tres y dejaron ahí un vigilante que ni atacó ni cubrió nada. Y además, con eso permites que el jugador más peligroso que tienen, que es Manigo, pueda desmarcarse en cualquier momento, que es muy fácil para un jugador tan elusivo como él y conseguir la anotación. Pero además solo. ¿Ves la distancia que estaba al hombre que lo estaba marcando? Número 18, sí, sí, traía unas seis yardas ahí de atraso en comparación con Manigo. M de Manigo, M de MVP, Arturo Carlos. Yo creo que sí. Sí, sí, no, no, o sea, insisto, o sea, aquí ya son dos jugadas clave, o sea, cuando los fundidores empezaban a pensar en hacerlo dramático, en llenar de drama este final, que todavía quedan 11 minutos, pero bueno, en un gran regreso después de estar 21-0, el regreso de kickoff de 105 yardas del número 13 y aquí el pase de touchdown de 40. Pues bueno, el número 13 de los caudillos en un equipo lleno de talento, en un equipo que tú lo has dicho, Coach Castillo, que parece no tener ninguna debilidad, pues bueno, es indiscutible. El talento es indiscutible, el impacto que tiene Juwan Sonic Manigo para este equipo de caudillos. Sí, por eso al principio del juego te decía yo, ¿quién va a marcar a Manigo o cómo lo van a marcar? Zonas, personal, no sé. Aquí, si era personal, lo dejó atrás, si era Zonas, también lo dejó atrás, en fin. Entonces, es complicado, ¿no? Cuando tienes un jugador con estas características, tienes que tener tú también a la defensiva un tipo que pueda, que pueda ser responsable de marcarlo. Y además promedia casi 30 yardas por regreso, también lo que hace por recepción, ¿no? Como receptor ya tuvo un juego de dos touchdowns en regreso y por aire, ¿no? Y aquí ya lleva uno y uno, o sea que tiene valor y de sobra, sin duda. Ahora, lo que está haciendo también Jeremy Johnson en la precisión, no tanto en el tema de los pases completos, pero su efectividad. O sea, dos pases interceptados por más ya de 20 touchdowns, wow. Sí, un ratio de 21 a 2, sí, también, o sea, no sería descabellado pensar que también merece su crédito ahí entre los votantes al MVP, pero se van a dividir ahí como siempre pasa mucho con el Heisman, que se van a dividir los votos entre coreback y receptor, pero yo creo que hoy el favorito debe ser el número 13, aunque sí, el mérito también al número 6, Jeremy Johnson, porque es un gran líder de esta ofensiva. Pues que nos diga la gente a través de YouTube y de Facebook que puedan escribirnos de la LFA con quién se quedan. Al aire, el pase es completo. Tratando de romper el contacto, de escurrirse entre dos defensivos, pero consigue unas siete yardas por ahí el señor Justice. Sí, lo que tienen que hacer, lo están haciendo y, bueno, desgraciadamente, dos jugadas grandes han dado al traste con lo que venía haciendo el equipo de fundidores en la segunda mitad, ¿no? Era el equipo que dominaba, el equipo que tenía ritmo, el equipo que había hecho ofensivas largas, que había conseguido los puntos, pero cuando es un equipo que tiene cubiertas todas las facetas de este deporte bien cubiertas, es complicado ganarles. Aquí al aire, el pase es completo, buscando por dónde Tommy Auger, peleando, forcejeando y le quieran arrancar el ovoide. Y es que quedaba expuesto ahí precisamente en la pelea que tenía con Thomas Adams, que no lo habíamos visto prácticamente en el partido. Venía estirando la jugada y hasta con el brazo expuesto, por eso lo buscó Adams como para tratar de forzar la entrega de balón. Primero y diez, pero aquí sí también creo que ya deberían entrar las jugadas más rápidas para, o sea, desde las marcaciones. Y mira, justo estaban teniendo problemas, ahí hay un tiempo fuera por un jugador lesionado. Diez minutos para los fundidores, necesitarían anotar exactamente el mismo número de puntos, pero en diez minutos para poder dar un regreso espectacular en este... Sí, inclusive hasta levantarse rápido, ¿no, Peña? O sea, como que se lleva mucho tiempo en el piso. Y es que son demasiadas unidades. Ahora, la ventaja de los puntos extra fallados por parte de Caudillos, les abre la oportunidad porque... Hay oportunidad, ¿no? O sea, si consigues las conversiones, podrías tener una oportunidad para empatar el juego. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con más aquí a través de nuestra señal en este duelo de fundidores y Caudillos. De vuelta después del abandono de Thomas Adams, el linebacker de los Caudillos que quedó tocado después de estar forcejeando el oboe de Compeña. Ahí está la repetición. Es el hombre que llega al final, jalando, jalando, quiere arrancar el balón y no sé si en ese momento es donde queda aparentemente un calambre. Es que el desgaste físico ha estado tremendo en este partido. Epler a lanzar, se le acaba el tiempo, sin embargo, Rolando compra más y aquí abandona el terreno de juego para quedarse a unas cinco yardas del primer down. Y en el corte, checando nada más aquí el lábaco que tiene Beto García, dos touchdowns, dos conversiones, empatan el juego. Exactamente, todavía es un juego de dos posesiones. O sea, eso bien lo mencionabas, Arturo. Los puntos extra fallados le dan esa posibilidad. Por eso no necesitan sacar el touchdown en una jugada, no necesitan buscar trayectorias largas. Pero sí meterle más velocidad porque todavía con diez minutos y esa conciencia de las dos posesiones, pues bueno, el juego todavía está con mucha cuerda por delante. Epler, Rolando a la izquierda. Busca receptor, el pase tiene al hombre, es completo. Justo en la esquina, excelente trabajo por parte de Shelton Epler y cómo ocurre la trayectoria Justice, Joaquín, para llegar a esa recepción. Sí, inclusive, cómo la ejecuta también Epler. Es muy complicado correr hacia el lado izquierdo, siendo derecho y poder moverte, cambiar, o sea, voltear la cadera en los hombros, colocar los paralelos. Pero fíjate cómo hace bien el movimiento y puede lanzar este pase a más de 20 yardas, que es lo más complicado. Buen trabajo del tejano. Aquí el pase es cortito. Para un par de yardas el reloj sigue su marcha, lo cual no es un aliado de los fundidores, Beto. No, pero qué bonito pase ahorita, regresando a esa jugada anterior. Ese es de plano de los que entrenan los corebacks de meterlo en el bote. O sea, literalmente meter el balón en el bote, ahí es donde Epler coloca ese balón y como bien describe el coach, es muy complicado para un coreback diestro corriendo del lado izquierdo. Jugada clave, si es que aquí los fundidores consiguen puntos en esta serie. Y Batiste que ya no pudo regresar después de la lesión en la primera mitad. Aguanta Epler, el pase es completo con McAllister. Atención porque tiene bloqueo, se va a quedar con el balón suelto, fumble. Ay, balón suelto, pero dice el oficial que se lo quedó, el jugador de los fundidores. Sí, qué suerte. Le estaban metiendo la mano a los caudillos ese balón. Es que sí, le rebota, o sea, se le sale a McAllister y él mismo la logra recuperar. Aquí vamos a ver, esta es la pantallita que intentaron en la serie anterior y que no le salió ahí porque hubo, mira, le rebota ahí mismo a McAllister. Sí, es tercera y uno. Acá para los fundidores hay un jugador lesionado de caudillos. Y ya están trabajando el cuerpo médico con él y que es Dyer. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este duelo. 16 puntos abajo los fundidores, pero amenazan para sacar puntos en el último cuarto. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. Protégete. Los fundidores al ataque en tercera oportunidad, una por avanzar desde la 23 en territorio rival. Con gemelos a la izquierda, necesitan el touchdown y la conversión. El pase es completo y va a seguir Justice peleando para llegar al primer gol. Tienen las cadenas, están tocando la puerta los fundidores. Pues bien, otra vez ahí parecía que se le salía la bola a Justice el receptor. Pero poniéndolo muy interesante, aquí los fundidores saben, saben que eso que mencionamos, que un touchdown y una conversión de dos puntos reduce la diferencia nada más a una posesión. Se está viendo muy bien, sobre todo quiero reconocer el corazón de este equipo campeón defensor. No se han dejado matar, no se han dejado hundir por los caudillos que son el invicto equipo perfecto. Aquí los fundidores se aferran, se aferran a poder lograr un regreso. Gran trabajo de la línea ofensiva aquí. O sea, le aguantaron, le aguantaron porque tardó un poquito en lanzar. Esperó a que hiciera el corte del receptor y consigue una muy buena ganancia de llardas. Saludos para Edgar Valera que está por acá. Dice, con el número 13, Superman, MVP. Saludos desde Acolman en el Estado de México. Y contentos con Joaquín Castillo en la transmisión. Diría Rodríguez también diciendo que es un gran partido. Ismael Leal por acá apoyando a los caudillos. Dice, a terminar la temporada con marca perfecta. Escríbanos como Javier Hernández. No el chicharito, eh. No te emociones. Apoyando al equipo de Monterrey. Ángel Mora. Y bueno, un montón de gente que está por acá en esta transmisión. Muchas, muchas gracias a todos los que se reportan a través de las diversas plataformas de la LFA. Que síganos, arroba LFamex. A través de Twitter, de Instagram. Y también los que están a través de Facebook en Liga de Fútbol Americano Profesional LFA. A través de TikTok, del canal de YouTube, etc. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente que se reporta constantemente acá. Y, pues síganos también a través de Twitter, arroba Real Beto García, arroba Coach Joaquín 20. ¿Ese es el de Instagram, Joaco, o el de Twitter? El de Instagram es 20 Pumazonami. 20 Pumazonami. Y el de Twitter, y lo dije bien, ¿no? Sí. Coach Joaquín. Sí. Y arroba Arturo Carlos. Primera oportunidad y gol. Los fundidores con la pelota. Tienen el ovoide en la yarda 7. Le van a cargar a Shelton Eppler. El pase arriba es incompleto. Muy alto y además haciendo la labor defensiva del equipo de los caudillos. Evitando que Justice estuviera cómodo. Sí, aquí se le sobró un poquito de fuerza al pase para Eppler. Buscando la anotación de inmediato. Pero bueno. Tiene que hacer la cara y tiene que lograr aquí puntos porque va a ser muy importante. Creo que había el partido muy interesante. Y es la única forma de que puedan regresar. Todavía el tiempo no es factor. No es factor, pero sí tienen que meter el touchdown. O sea, si no meten el touchdown aquí, sí ya prácticamente podría ser la despedida. Necesitan meterse a las diagonales. Segundo down con Gemelos a la derecha. También a la izquierda para Shelton Eppler. Se queda a bloquear el corredor. Ahora se convierte en la válvula de seguridad. Busca receptor en el centro. El pase es completo. Touchdown. Fernando Richarte. Los fundidores se meten a las diagonales. Y le ponen seis puntos más a la cuenta. 33 a 23. Se aprieta el partido y aquí van a buscar la conversión de dos puntos. Bonita jugada de Shelton Eppler. Nuevamente lo has estado mencionando, Coach. Su improvisación en este partido contra Caudillos ha sido muy importante. Pero sobre todo es salir de la bolsa y mantenerse con los ojos hacia el frente. Yo, por ejemplo, alcancé a ver a Torrent Justice. Estaba complicado porque estaba hasta atrás de las diagonales. Y no, Eppler muy tranquilito. Ve a Richarte. Una jugada sencilla. Touchdown. Y van por los obligados dos puntos en esta jugada. Si la fallan, se van a meter en problemas aquí los fundidores. Formación y con dos receptores. Uno está en movimiento para tratar de ayudar a bloquear. Van a ir con el poder. Ya voló un pañuelo. El pase flotadito es completo. Y están en el partido. La recepción de Tommy Ocher. Pero hay que esperar la indicación del castigo. Sí, de las pocas veces se coloca el corebacca atrás del centro. Infacción, equipo defensivo, número 11. Es en contra de la defensiva. Así es que esa anotación. Y como decía yo, rara vez se ponen atrás del centro. Caray, en el fútbol y en la actualidad, sobre todo. Bueno, en colegial ni hablar. Pero aquí también lo han hecho con mucha frecuencia. Solamente juegan en abierta. Aquí se coloca atrás del centro. Y de ahí sale la jugada para encontrar solo al receptor. Y interesante se pone el juego, mi querido Arturo y Beto. Y el error, creo yo, por parte de la defensiva. Es que dejan pasar a los dos hombres. Que podrían convertirse en los otros. Es lo que te iba a comentar. Inclusive Claudio Montalvo, el número 12, también estaba solo. Le pide la bola a Epler. Tal vez será también parte de lo mismo, coach. De que en el scout no hay formación. Yo creo que jamás, difícilmente vas a ver a estos fundidores. Y en general a los equipos en formación. Y entonces los vienen en formación y mano a mano. Los agarraron muy desprevenidos. Y bajan dos hombres a presionar a Epler. Pasecito muy bonito ahí con Auger para el dos puntos. Y hay nada más una posesión de diferencia. Y ahí viene Yuvan Manigo con el ovoide en sus manos. Tratando de acelerar, de ser paciente por donde. Y ahora sí logran acorralarlo para que no haya regreso por parte de los caudillos. Los que fueron con las altas en este juego ya cobraron. Se hicieron los totales de más de 54 puntos. La línea más alta en la historia de la LFA. Ahora sí buena cobertura por parte del equipo especial de los fundidores. Entonces, no sé, la verdad es que es complicado, ¿no? Decir cómo deben de patear para evitar que Manigo la tenga. Yo creo que la otra es esa, ¿no? Que la patada sea muy elevada para darle oportunidad a la cobertura que llegue a tiempo. Y no le permita buscar el hueco como lo hace. Porque es un jugador que es demasiado elusivo. Se mueve igual lateralmente que para atrás, que para adelante. Primera oportunidad para Jeremy Johnson y los caudillos. Encerrados en su terreno. El pase es completo. El reloj es un aliado para el conjunto de Chihuahua. Que incluso sacando un gol de campo, liquida el partido prácticamente. Independientemente de cómo quede el reloj. Pero si logran llevar el ovoide cerca con la serie sostenida. Va a ser muy complicado para fundidores que necesitan frenar el touchdown y la conversión de dos puntos. Sí, aquí clave va a ser el cuidar el balón. Y es el mejor coreback que lo hace Jeremy Johnson. Dos intercepciones por 21 touchdowns. Aquí no arriesgar para nada. No ponerlo en situaciones de riesgo. Segunda y dos aquí es mucho más tranquilo. Van a correr la pelota y no hay nada para Justin Lewis. Rebotado por parte de la defensiva. Qué gran trabajo de la frontal aquí. Y aprovechando también la visita del safety que bajó el terreno. Realmente han contenido a la defensiva terrestre el equipo de Caudillo. O sea, no les han dado mucha oportunidad. Más bien han sido las jugadas de Jeremy Johnson con sus receptores y en particular con Maníbal. Esta es jugada clave. Por eso toda la gente en Monterrey está en sus pies. Van a correr. Y le entregan a Mejía. Y el loboide no va a llegar a la marca del primer y diez. Será cuarta oportunidad. Y esto es tres y fuera para Caudillo. Se van a quedar a media yarda después del esfuerzo de Fernando Mejía. Híjole, vamos a ver. Porque sí, donde está el oficial definitivamente no llegó. Pero será interesante ver ahí la repetición porque si el, digamos que la caída final de Mejía es más adelante. No, mira, parece ser que ya la marcan. Jeremy Johnson le está diciendo al equipo, a los equipos especiales, sálganse. Vamos a ir por ella. No, ya le dijeron, no, compadre, tú no eres el que manda aquí. Es el head coach. Claro, claro. Es el señor Landeros. No, no, no. Jeremy Johnson estaba convencido de ir por ella. Sí, pero no puedes, no puedes no confiar en tu defensa. Para ello sea tampoco... Bueno, espero que hayas 25 puntos en esta segunda mitad, coach. Bueno, esta decisión es la que tomó el coach Cacho Strebel. Y que no les resultó a los fundidores. Acá el balón que queda con el regreso por parte de la ofensiva de los fundidores. Sigue todavía Robinson, ya voló un pañuelo. Sigue peleando hasta la 47, aunque van a quedar por ahí de la yarda 30 si el castigo es en contra de fundidores. O sea, yo estoy de acuerdo que lo complicado va a ser en caso de que no obtengan la conversión de dos puntos. Pero tampoco te la puedes jugar a que no lo hagas en esa última oportunidad. Y dejar la pelota ahí, carajo. Híjole, es que por ejemplo... Sobre todo si estás ganando el juego. Yo creo que está muy temprano para pensar en jugártela. O sea, entiendo la confianza de Jeremy Johnson. Pero nada, te garantiza que a la siguiente serie vas a entregar el ovoid. Entonces el factor riesgo por lo que vas a ganar todavía... Si estuvieras para que ya se acabe el reloj, concuerda, independientemente de la posición de terreno. Una se aplica en bola muerta durante el regreso. Bloqueo ilegal por la espalda número 28. Se van para atrás. Y hay una interferencia de la banca con contacto, equipo visitante. Se aplican ambas, primer down. Y esta interferencia con contacto es que la banca está dentro del terreno del juego y obstruye el paso. Ya sea de uno de los oficiales o peor aún, de los jugadores en el regreso. Se aplican los dos porque bien nos dijo el oficial Matos. Uno es en bola muerta. Así que prácticamente se quedó como en la misma yarda. Si no es que inclusive más adelante favorable para los fundidores. Entonces cuatro minutos, cincuenta y dos yardas. La situación está, no quiero decir perfecta, pero favorable. Muy favorable. Sí, está muy cómoda. Buena posición de campo. Y necesitan recordar touchdown y la conversión de dos puntos. Y pues bueno, ¿quién más? Ya estamos coronando al MVP del 2023. Pero el MVP del 2022 puede decir algo, Schulton. Y además esto se puede ir a tiempo, así que si van a pedir de cenar, mejor de una vez vayan ordenando. 33 a 25 está el marcador, ocho puntos abajo los fundidores. Entrega con McAllister. Cruza la 50, acelera la 40. En una jugada grande para la ofensiva de los fundidores y la gente. Los que se quedaron en el estadio están encendidos. Sí, de repente la gran jugada, corriendo la pelota. Sí. Que además hay que les da el primero y diez mucho más. Qué buenos bloqueos. ¿En qué momento llega la mejor jugada terrestre de los fundidores, coach? Sí, sí, sí. Gran trabajo. La línea ofensiva funcionando bastante bien por el equipo de fundidores. Tenía ocho carreos, once yardas nada más McAllister. Aquí con el balón Epler. Busca receptor. El pase cortito es completo. Y les da aire. Son siete yardas en la jugada para la ofensiva de fundidores. Sí, buscando al receptor más cercano. En su progresión buscó primero al hombre que estaba en la banda. Vio que estaba cubierto. Y de inmediato va el hombre más cercano, que era el corredor. Ahí está. Segundo down y prácticamente cuatro por avanzar acá para los fundidores. Está bien el colchón que le están dando. Sí. Los fundidores tienen que apresurarse y guardar sus tiempos fuera porque si no consiguen la conversión necesitarán de un gol de campo. Acá entrega la pelota. McAllister consigue el primer y diez. Pero necesitan ponerle velocidad. Si no, el tiempo va a ser un factor. Y saben también por qué está funcionando ya el juego terrestre de los fundidores. La defensiva de Caudillos está muy cansada. Llevan prácticamente toda esta segunda mitad en el terreno de juego. Caudillos ha tenido una serie sostenida en esta segunda mitad. Todo lo demás se han tenido que aventar la defensiva de los Caudillos. Ya vemos a Máximo González, número uno. Ya está cansado, carrete. O sea, están ya cansados después de una segunda mitad en la que han estado mucho tiempo en el campo. Dirían por ahí en el norte que están fundidos. Y acá, esperan los fundidores. Colapsa la bolsa. Y es detenido atrás. Hay que darle la captura a Daniel Carrete y... Con partida. Sí, buena jugada de Carrete, Carrete. ¿Sabes quién también llegó? ¿Cómo? Gleason. Exactamente. Primero el número 91. También él genera esa primera presión. Ahí está. O sea, que con esta suma le creo que Carrete tenía cinco capturas y media. Llegó este partido. En la jugada quedan dos minutos. Esta captura se va a ir a medias. Y, obviamente, los dos minutos es un factor porque ahora estás en una situación largo y ardaje. Pero vamos a ir a una pausa. El desenlace está por venir aquí a través de la LFA. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Adiós! 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 Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. ¡Compruébalo tú mismo! En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. De vuelta, amigos, en esta transmisión que les llevamos a través de la LFA. Los fundidores están abajo, pero amenazan desde la yarda 29. Segunda oportunidad y largo después de la situación que aqueja a los fundidores. Shelton Eppler, el pase completo. Peña buscando por dónde, rompe el contacto, cruza la 20 hasta la 18. Y se va a quedar a unas 7 yardas de mover las cadenas. Tercera oportunidad, la ventaja para fundidores. Pues esto les va a quitar un tiempo fuera aquí a los fundidores. El tema es que si le metieron un... Independientemente, obviamente la salud del jugador es clave, pero... Muchas veces quedas lesionado y sales del terreno de juego aquí. Ni cómo moverse, a pesar de la ganancia muy buena, por cierto, del trabajo de la ala cerrada. Creo que es Crosby el número 5. ¡Pum! O sea, es un golpe limpio, pero lo va cazando. Y lo impacta de manera violenta Crosby, el número 5, que tuvo ahí ese primer inicio. Vamos a ir a una pausa rápidamente en lo que atienden al receptor de los fundidores. Ya volvemos. Abajo por 8 puntos. Los fundidores necesitan el touchdown y la conversión de 2 puntos para empatar el partido con 1.41 por jugar. Y dos tiempos fuera. De que este por estar dentro de la pausa de los 2 minutos, se les quita de lo disponible al equipo de Monterrey. Tercer down, 7 por avanzar, los receptores a la izquierda. A lanzar, el pase, flotado, el envío a las diagonales, es incompleto, había pisado fuera el receptor. Así que si atrapaba el balón no iba a ser touchdown en caso de que de Richard se quedara con el oboide, Joaquín. Sí, no sé, yo siento que están arriesgando mucho, se hay que buscar los receptores cortos. Mira que allá tenían al escape solito. Pues el escape hubiera podido no solamente conseguir el primero y 10, igual ya está nota. Y ahora es cuarta oportunidad y aquí está el juego para los fundidores. Si concretan siguen con vida, si no se acabó el partido porque todavía los fundidores, los caudillos ya podrían linkarse y prácticamente agotarse el reloj. Aunque con los tiempos fueran los dos que quedan, tendrían que conseguir un primer y 10. Epler, el pase es completo, sí señor. Con el máximo avance le van a dar el oboide adelante, justo en la 10, así que primero y gol tienen las cadenas. ¿Qué segunda mitad está teniendo Torrin Justice? Si ya hablamos excelente de la defensiva de los fundidores, el número 2 en estas últimas dos series lleva fácil 5 recepciones. Fácil el comeback, la química con el número, con el coreback Shelton Epler es innegable. Primero y gol, siguen con vida y el empate sigue todavía en el aire para los fundidores. Lo han buscado en 15 ocasiones en el partido. Lo más importante es la cabeza de Justice, saber exactamente dónde está la cadena y ahí hacer el corte. Richard en movimiento, tienen gemelos a la derecha. Epler entrega el balón, van por tierra con McAllister, consigue una yarda, tal vez dos. El reloj es factor, no, pero aquí ya no hay otra opción más que concretar la conversión. O sea, pues necesitas el touch down y ya te olvidas de cualquier otro panorama de patear corto, etc. Bueno, si quedan 10, 15 segundos no les va a quedar de otra, pero no van a estar cómodos. Sí, aquí por eso piden tiempo fuera. Yo creo que intentaron sorprender, ¿no? O sea, en primera y gol, tal vez ya los caudillos echados para atrás, ahí sacan una jugada de zona interna y pues no ganan mucho. Piden un tiempo fuera. Tienes tres downs, tus tres mejores jugadas, ¿no, coach? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, digo, me imagino que el equipo de caudillos esperaba que lanzaran en la primera oportunidad. No lo hacen. Yo Marti dice por acá, a canijo, ya le iba a pagar. ¡No! Que hasta el final, en todos los juegos de la LFA, compártanle, dale like. Y si ya de plano no quieres seguir viendo el juego, déjalo prendido. Escuchando ahí de lejos, con un ojo al gato y otro al garabato, pero no le apagues. Que se reproduzca el que sigue y que se sigue el autoplay. No, y este partido nos está haciendo dignos, sobre todo esta segunda mitad del cierre de la semana 7 de esta LFA. Acá el campeón defensor está vendiéndole muy cara la victoria al actual invicto. Y están a nueve yardas y una conversión de dos puntos de posiblemente ponernos a pensar en tiempo extra. Hay presión arriba, están presionando el receptor. No le quieren dejar la comodidad para que el shot on Apple y por supuesto los receptores tengan tiempo. Acá al aire, el paso es completo. Oyer se queda con el ovoide, no puede zafarse y van a tener que quemar. Pero todavía no tienen que preocuparse por el tiempo fuera. Les queda uno, pero tienen que sacar la jugada rápido acá el equipo de los fundidores. Sí, pero bueno. Ahora, no pues, después de un tiempo fuera voltear a la banda a ver qué es lo que vas a mandar. Acá están con tercera oportunidad y gol. 15 segundos prácticamente lo que resta. Eppler al aire, el paso es incompleto. ¡Qué buena cobertura de la defensiva! Sí, ahí sí, Joshua Donaldson. El uno contra uno contra el hombre que han buscado en este partido 16 veces ya. Turing Justice se la puso arriba Shelton Eppler. Búscala, pero bien, bien ahí la defensiva. Sí, sobre todo por la estatura que tiene. Exactamente, exactamente. Sí, no sé, sí es un mismatch, pero Donaldson respondió muy bien. Y aquí está el juego, Arturo. Pero, atención, si McAllister se queda a bloquear va a tener comodidad Shelton Eppler. Cuatro receptores, ahí silbatazos, tiempo fuera en el terreno de juego. Es por parte de los fundidores. Tiempo fuera, equipo fundidores. Segundo tiempo fuera del medio. Bueno, pues no les cargaron. Se me hace muy extraño el... No les hayan cargado el tiempo fuera. El de la lesión. De la lesión. Porque de hecho el reloj se puso a correr. Pero, te haría... Dentro de la pausa, los dos minutos, si tienes el balón. Si no me equivoco, ¿les pueden cargar una reducción de 10 segundos? De 10 segundos. ¿Puede ser los 10 segundos o puede ser? Debe haberse... Exacto, debe haber escogido esa reducción de los 10 segundos. Porque si el tiempo fuera anterior, el oficial Matos indicó que era su primer tiempo fuera. Entonces, sí, sí, escogieron ahí la reducción de los 10 segundos para no quemarlos. Aquí es cuando el coordinador ofensivo tartamudea, claro. El juego en la línea. Aquí es cuando se sufre y se goza este deporte. Sí. Con todo el drama que caracteriza el fútbol americano y, por supuesto, del gran nivel que hay en la LFA. 11 segundos, el juego a una posesión. Esto es lo que la gente quiere ver. Y, por supuesto, el gran talento que hay regado en toda la liga, pues, se ponen los juegos. Así cerró prácticamente también el partido entre reyes y jefes. Ahora, lo que no puedes hacer es improvisar. O sea, tienes que mandar una jugada, la mejor jugada que tengas con el mejor jugador. Pero no tratar de que el cuarto 8 aquí, de que tú vete acá y vete para allá. Sobre todo buscando el tiempo. Aquí, vamos a ver, lo van a cargar con 4. Shelton Epler en una situación importante. Aguanta la bolsa, tiene que rolar. Busca el receptor, se le acaba el tiempo. El pase es interceptado. Y, con esto, los caudillos van a sacar la victoria. De hecho, el receptor de fundidores se había metido a las diagonales. Y, con esto, van a sentenciar el triunfo en Monterrey. Jorge Revuelto es el autor de la intercepción que va a mantener invictos a los caudillos de Chihuahua después de 7 semanas. Bien la defensiva de los caudillos, porque, si se fijaron, todos los defensivos estaban alineados en las diagonales. O sea, ni siquiera dejando ver si era cobertura personal o zona. Pero, además, todos en frente del end zone. Todos diciendo, nadie nos va a pasar por atrás. Y, si nos van a pasar por atrás, estamos listos. 7 hombres en cobertura de pase. Nada más presionaron con 4. Por eso fue suficiente para que Shelton Epler tuviera que rolar. Y, ahí es justamente, entonces, donde se descompone la jugada. Sí. Y, justo, el envío se anticipa muy bien sobre Tommy Auger. Que alguien de fundidores ya había pisado también fuera del terreno. Pero, además, el éxito que tiene también la jugada defensiva es que el que presiona es el tackle del lado izquierdo con relación a la defensiva. Y esto obliga a Epler a salir hacia el lado contrario, hacia el que él pasa. Que hubiera sido mucho más fácil la opción de poder correr o pasar. Bueno, pues aquí, formación victoria con Jeremy Johnson. Lo hicieron en formación escopeta, ¿eh? Ni siquiera debajo del centro. Y, con esto, están finiquitando el partido. Victoria para los caudillos que se mantienen invictos. 7-0. Es el récord en este 2023 para el equipo debutante en la LFA. Los caudillos de Chihuahua pegándole al campeón. Y, con esto, van a caer a una foja de tres victorias y cuatro descalabros el equipo de Monterrey. Tres derrotas de manera consecutiva para los fundidores. Y así es como está terminando esta historia. Gran partido, sin duda, el que disfrutamos. Y el conjunto de fundidores cubrió con los 10 puntos que les daban en los momios. Vamos a una pausa. Regresamos con los comentarios finales y el resumen de este partido. 33-25. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. ¡Protégete! Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en Bet Regal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino. Pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. ¡No me gusta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero vamos a repasar las acciones de lo que sucedió en este partido entre fundidores y caudillos. Así salía la escuadra de Chihuahua en este compromiso. Curiosamente ponía a Carlos Altamirano, coordinador ofensivo, este equipo del lado opuesto, el que está habitualmente con los borregos Monterrey. Y así arrancaba la historia con esta gran recepción por parte de Juwan Manigo que llevaba el ovoide hasta la zona roja. Gran capacidad por parte del Chaparrito y dejando el balón para que pudiera servirse la mesa con este pase de anotación de Jeremy Johnson. El primero de cuatro en el juego aéreo, el pase era completo con Hardy y así estaban ganando Beto este partido siete por cero. Sí, empezaron furiosos los caudillos del lado ofensivo. Tres de sus primeras cuatro series terminaron de touchdown. Ahí veíamos esta oportunidad que tuvo el defensivo de los fundidores, Joshua Little, pero no la pudieron concretar. Y después Jeremy Johnson, buenos movimientos. Ahí la recepción, buen golpe. Y ahí terminó siendo una expulsión en contra de los fundidores. El segundo de anotación, Emanuel Harris en cuarta oportunidad desde la yarda, cinco, catorce a cero. Lo ponían dos de dos en ese momento para los caudillos. Sí, y parecía que iba a ser un día tranquilo para la escuadra de Chihuahua porque la ofensiva por parte de los fundidores había tenido problemas. Shelton Eppler estaba ahí sufriendo contra Dyer que tuvo cuatro capturas en el partido. Y después aparecería este envío o el intento justo ahí con su receptor. Pero Calzón no podía llegar muy lejos, problemas en el centro. Y Lupillo que ponía este balón por fuera de los postes se iban con las manos vacías en lo que era prácticamente el cierre de la primera mitad. Sin embargo le quedaba un minuto y eso lo iba a aprovechar Jeremy Johnson con esta carrera para poner el ovoide adelante en territorio enemigo. Y más adelante iba a sellar las cosas volteando los hombros, poniendo el paso en el centro. Y ahí estaba la segunda anotación para Emanuel Harris de touchdown en lo que iba a ser el partido. Y de 21 a 0 al medio tiempo al descanso se iban así. Sí, en esos momentos todo parecía que los caudillos estaban dominando. Pero una excelente primera serie ofensiva de los fundidores terminó con este pase de touchdown de Shelton Eppler a Tommy Auer. Y se voltearon los roles por completo en esta situación, sobre todo en el tercer cuarto fundidores. En esa serie convirtió cuatro primeros y dieces y terminó en ese pase de touchdown. Nuevamente Shelton Eppler ahí haciéndolo por su propio pie, manteniéndolo nuevamente vivo con Auer. Ahí fue una jugada clave para mover las cadenas. Los fundidores caían 27 a 10 en ese momento después de dos series de puntos. Una de touchdown y una de gol de campo, pero el hombre más importante de los caudillos. Y el favorito a MVP en 2023, Sonic, Juwan, Maniguo. Regreso de kickoff de 105 yardas. Y además atravesando todo el ancho del campo, nadie lo iba a alcanzar. En esas últimas 70 yardas, el factor Maniguo, factor MVP, subiendo los 27 a 17. Sí, no esperaba nadie en esa devolución, mi amigo Maniguo. Y después Shelton Eppler decía, no se preocupen, el pase que ponía en las diagonales, que quedaba completamente solo Tommy Auer. Iba a tener más de 100 yardas en el juego aéreo al receptor. Y ahí estaban los fundidores metidos en el partido para tratar de responder en los últimos instantes de este compromiso. Era el último cuarto, pero vendría Jeremy Johnson con la respuesta. Este pase profundo, ¿para quién más? Sí, mi amigo Maniguo, touchdown. Y Sonic ponía seis puntos más a la cuenta. Fallaban el extra y le abría la oportunidad a la escuadra de los fundidores, que con este touchdown se iban a colocar muy cerca en el marcador a una posición. El pase por el centro y la llevaba a Richarte para conseguir la anotación. Necesitaban la conversión de dos puntos que iba a ser efectiva. Salían de la formación y el pase flotadito, convertían para poner el juego 33 a 25. Y tendrían todavía una oportunidad más los fundidores. Se quedarían ahí prácticamente metidos en la zona roja con este pase en cuarta oportunidad que iba a ser interceptado. Y de esta manera Jorge Revuelto definitivamente ponía los cartones ya 33 a 25. Joaquín, un gran partido del que tuvimos oportunidad de presión. Y ahorita que veo la repetición de la jugada, siempre que hubiera querido correr, posiblemente hubiera podido conseguir la anotación. Pero bueno, mira, vimos un gran juego de dos corebacks muy buenos. No hubo intercepciones en el partido. Pero creo que la jugada más importante fue el regreso de patada. Ahí se decidió, para mi gusto, el juego. Y cuando tienes dos jugadores del calibre de Johnson y de Manigo, lógicamente tienes que jugar un fútbol perfecto. De acuerdo, así que llegando al final de esta transmisión, Beto, un gran juego 33 a 25 en favor de Caudillo. Sí, un gran juego. Y como dices, Coach Castillo, al final cuenta si Juwan Manigo no regresa a ese kick-off. Pues bueno, aquí los fundidores pudieron haber pensado en patear un gol de campo para sacar la victoria. Gran nivel que vimos en este domingo por la tarde. Ya es domingo por la noche, tanto en Monterrey como en el resto del país. Los Caudillos se mantienen invictos, pero los fundidores creo que mostraron mucho corazón para defender su casa en este primer partido de Jorge El Pelón Valdés como el HC en casa. De acuerdo, así que gracias al nombre de todo el equipo de producción, de Beto García Ramos, de Joaquín Castillo, un servidor Arturo Carlos, se despian de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la LFA. Gracias, hasta la próxima. Esta es una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Esta es una presentación de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Temporada Beto García LFA 2023. La Liga de Fútbol Americano Profesional de México